Línea de sangre celestial Capítulo 121 La sala del tesoro y la boca de Gían se abrió de par en par mientras Jadeaba y miraba a Kile y a Lech, quienes también estaban mirando dentro de la puerta abierta con los ojos muy abiertos. Bia también miró la habitación blanca con sorpresa, pero después de mirar largamente aparentemente perdió el interés. Frente a ellos había una habitación blanca llena de montañas de oro, plata, artefactos y todo tipo de armas. Cientos de libros y núcleos de habilidades de diferentes colores flotaban dentro de la habitación. ¿Has terminado de mirar? Una voz atronadora resonó y el trío finalmente salió de su aturdimiento y miró hacia arriba. En medio de todo tipo de tesoros, flotaba un enano de pelo negro. Era John, el guardián del noveno piso. Llevaba una chaqueta plateada con pantalón negro. John se burló cuando vio la expresión aturdida del trío. Tenía prisa por preparar la sala del tesoro, por eso no trajo muchos tesoros, pero el trío quedó aturdido solo después de ver tanto. Kile miró a John y se sintió un poco decepcionado. Después de ver tantos tesoros, en realidad estaba pensando en llevárselo todo, pero parecía que habían llegado a la sala del tesoro. John tenía una expresión seria cuando aterrizó en el suelo. Su comportamiento juguetón no se veía por ningún lado. Niños, si van a quedarse en la puerta todo el día, cerraré la puerta. Dijo y miró al trío que estaba mirando los tesoros con ojos brillantes. Sin siquiera esperar un segundo, Kile y los demás entraron apresuradamente a la habitación y se acercaron a John. Su mirada se movía alrededor pero después de llegar frente a John dejaron de mirar a su alrededor y esperaron pacientemente. Ahora que ustedes tres han encontrado la sala del tesoro. Les daré dos horas para que elijan dos tesoros cada uno de esta habitación. Recuerda que solo puedes tomar dos cada uno y después de que pasen las dos horas te enviaré fuera de este piso porque no hay nada más que puedas hacer en este piso. John habló y miró al trío. Los tres lo escuchaban con expresiones serias. De repente, Kile levantó la mano con nerviosismo. John miró a Kile con el ceño fruncido. ¿Qué? Ah, bueno, recuerdo que hablamos de cuatro personas. Entonces eso significa que Bia también puede escoger dos tesoros, ¿verdad? Kile señaló a Bia que estaba sentada encima de su cabeza. Además, si nos envías desde este piso, ¿a dónde iremos después? Kile dijo seriamente mientras miraba directamente a John. Quería llevarse tantos tesoros como fuera posible. John arqueó la ceja. Este niño era realmente valiente pero luego se rió entre dientes y la atmósfera seria desapareció en un segundo. Correcto, tu bestia unida también puede llevarse dos tesoros y, naturalmente, descubrirás a dónde irás después de dejar este piso, eso es un secreto después de dos horas. Los ojos de Kile se iluminaron con sorpresa. Al principio, después de ver la expresión seria de John, pensó que la otra parte no estaría de acuerdo, pero parecía que los guardianes de la torre eran realmente generosos. Estaba un poco preocupado por dónde irían después de dejar este piso, pero inmediatamente tiró el asunto a la nuca y miró todos los tesoros presentes a su alrededor. Alec y Hian, que estaban junto a Kile, lo miraron con envidia. ¡Maldita sea! Obtuvo el doble de la cantidad que recibimos nosotros. Hian murmuró amargamente y suspiró. John vio la expresión amarga de Hian y sacudió la cabeza. De alguna manera sabía lo que sentía la otra parte. Muy bien, niños. No pierdas más tiempo. Una vez que hayas terminado de seleccionar los tesoros, regresa a este lugar. Dijo en voz alta y aplaudió. En un segundo, una silla blanca se formó detrás de él. John miró al trío antes de sentarse en silencio encima de la silla con los ojos cerrados. No le preocupaba que se llevarán más de dos tesoros porque aunque el trío quisiera, no podrían. Kile miró a Alec y Hian con entusiasmo. N barra, 5, 5 C, 5. 5. 5, 1. N. Voy hacia el lado izquierdo. Dijo y rápidamente dejó atrás al duro. Alec y Hian se miraron y también se dispersaron en busca de buenos tesoros. Kile caminó por la habitación y después de un minuto, llegó frente a una de las montañas doradas. Había monedas de oro de diferentes formas con algunos extraños artefactos de color dorado dentro de la montaña, pero como Kile no estaba seguro de su uso, no tomó nada al azar. Hola Bia, ¿por qué estás tan callada? Después de darle otra mirada a la montaña dorada, Kile comenzó a caminar hacia la montaña de armas mientras hablaba con Bia interiormente. Bia, que estaba sentada encima de la cabeza de Kile, contemplaba la montaña dorada y todos los artefactos con una sonrisa amarga. Todo lo presente aquí es inútil para mí. No puedo usar oro ni armas. Tampoco puedo absorber el núcleo de habilidad que flota dentro de la habitación. Creo que el sexto piso por donde subimos la escalera dorada contenía tesoros más preciosos que este piso. ¡Oh! Kile se detuvo por un momento. Era cierto que Bia no pudo absorber el núcleo de habilidades porque heredó todas sus habilidades del Fénix. Ella sólo puede absorber núcleos normales conservados relacionados con el fuego, pero en este piso, todos los núcleos que volaban por la habitación eran núcleos de habilidades. Esta habitación tampoco tenía hierbas preciosas, frutas ni otros tesoros naturales. Kile suspiró. La habitación parecía magnífica a primera vista, pero le faltaba mucho en comparación con el sexto piso. Parece que no tengo más remedio que elegir tus dos opciones también. Ahora tengo que seleccionar cuatro tesoros, dijo Kile de mala gana. Parecía que le estaba haciendo un gran favor a Bia. Bia entrecerró los ojos y tiró del pelo de Kile con el pico. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? H. M. P. H. Con una joroba fría, Bia cerró los ojos porque no quería mirar los cientos de tesoros presentes a su alrededor. Además, Kile estaba siendo demasiado molesto. Al mismo tiempo, Kile llegó frente a una montaña de armas. Miró la espada que sostenía. Lo tomé de casa pero ya soy de rango, D. Después de alcanzar el rango, C, esta espada no será muy útil. Después de que Kile avanzara al rango, C, su fuerza aumentaría naturalmente y necesitaría un arma más poderosa. En ese momento una espada de rango, D, no sería muy útil en la batalla. Capítulo 122 La sala del tesoro Segundo Kile miró la montaña de armas. Había todo tipo de armas. Algunas de las armas eran tan extrañas que Kile ni siquiera pudo identificarlas, pero también pudo ver muchas armas familiares. Como lanzas, escudos, hachas de batalla, dagas, mazas, arcos, espadas. Kile miró una larga cadena azul de aspecto extraño dentro de las armas. Era grande y estaba hecha de acero. Miró la cadena con interés y quiso intentar sujetarla. Kile agarró la cadena pero, para su sorpresa, era tan pesada que ni siquiera pudo moverla de su lugar. Con expresión molesta, Kile dejó la cadena y miró hacia el lado donde estaban colocadas muchas espadas. Había todo tipo de espadas. Canata, espada larga, estoque, sable. Puedo sentir que la espada más baja es al menos de rango, C. Kile dijo con sorpresa y rápidamente comenzó a agarrar una espada tras otra para encontrar una adecuada para él. Mientras miraba a su alrededor, su mirada de repente se posó en la empuñadura de una espada de aspecto ordinario. Era muy diferente de las otras empuñaduras de espada que estaban llenas de hermosas piedras preciosas. MMM. Kile agarró la empuñadura y empujó la espada entre las otras espadas. Una hoja plateada brillante pero afilada apareció frente a Kile. La espada tenía una hoja larga y recta de doble filo. Kile agitó la espada. Era ligero como una pluma. Es bueno y desde el aura, es al menos rango, S. Exclamó y decidió tomar la espada pero luego frunció el ceño. ¿Qué pasa con la vaina? Kile buscó apresuradamente la vaina de la espada, pero incluso después de mirar a su alrededor durante 10 minutos completos, no la encontró. Al final, miró una espada dorada cercana que estaba encerrada dentro de una hermosa vaina plateada. Miró a su alrededor y al no ver a nadie, Kile agarró la espada dorada y le quitó la vaina. Creo que encajará perfectamente. Después de colocar su espada de apariencia ordinaria dentro de la hermosa vaina plateada, Kile asintió con satisfacción y abandonó apresuradamente el lugar. Después de que Kile se fue, la espada dorada cuya vaina fue robada tembló ligeramente de ira. Incluso John, que estaba sentado en una silla blanca, casi se levantó para golpear a Kile. Una vena apareció en su frente pero después de respirar profundamente calmó sus cejas. Está bien, era solo una vaina de rango, S. S. Encontraré otro para la espada dorada. Por otro lado, tras dejar atrás la montaña de armas. Kile llegó frente a los artefactos. Comenzó a mirar a su alrededor y después de unos minutos encontró una pulsera de color blanco. Era hermoso y desprendía un aura aterradora. Suspiró, el único problema es que no sé para qué se utiliza. Tiró el brazalete y miró los núcleos de habilidades flotantes. Es mejor si elijo algunas habilidades ofensivas. Dejó atrás la montaña de artefactos y comenzó a agarrar los núcleos de habilidades flotantes. No los absorbió y solo sintió la descripción de las habilidades presentes dentro de los núcleos de habilidades. Kile se sorprendió al descubrir que la habilidad de rango más alto presente dentro de la sala era solo rango, A. Los pisos inferiores tenían tantas habilidades de alto rango, pero este piso en realidad ni siquiera tenía una sola habilidad de rango, S. Murmuró y miró con los ojos entrecerrados el lugar donde estaba sentado John. Según él, la otra parte estaba siendo demasiado porque escondió todos los núcleos de habilidades de alto rango. Mientras Kile miraba la descripción de las habilidades. El brazalete blanco que arrojó sin ningún cuidado comenzó lentamente a arrastrarse como una serpiente. Observó a Kile por un rato y después de un minuto se metió dentro de sus pantalones. Kile, que estaba ocupado mirando los núcleos de habilidades, de repente sintió un escalofrío e inmediatamente miró hacia atrás, pero al no ver a nadie, parpadeó con confusión. Fue mi imaginación. Sacudió la cabeza y nuevamente comenzó a buscar habilidades adecuadas. Después de una hora, eligió tres núcleos de habilidades con cuidadosa consideración. Armadura de hielo, B, rango. Con el uso de maná, esta habilidad permite al usuario encerrarse en un velo invisible de hielo, otorgándole resistencia a ataques tanto físicos como mágicos. El usuario también puede absorber la armadura de hielo en su cuerpo, usando el hielo mágico para reparar heridas menores. Lanza de hielo, B, rango. Con el uso de maná, esta habilidad permite al usuario formar grandes lanzas de hielo. Las lanzas de hielo se romperán en fragmentos después de golpear al enemigo. Los fragmentos de hielo esparcidos herirán a todos los enemigos dentro de unos pocos metros de alcance. Con suficiente maná, el usuario puede formar cientos de lanzas de hielo en unos pocos segundos. Miedo, A, rango. N, barra 05 y 5L55. El usuario puede infundir miedo en los enemigos. Rango más bajo que él, haciéndolos incapaces de pensar con claridad durante la batalla. No se requiere maná para esta habilidad. Kile agarró los tres núcleos de habilidades y no los absorbió de inmediato. Con expresión de satisfacción, comenzó a caminar de regreso hacia John. Después de que Kile llegara frente a John. A los pocos minutos, Alec y Hian también regresaron. Kile miró al dúo. Alec había recogido un artefacto de aspecto extraño y una armadura. Por otro lado, Hian adquirió dos núcleos de habilidades. Kile arqueó una ceja cuando vio el artefacto con forma de caja en la mano de Alec. ¿Descubrió el uso del artefacto? Kile pensó para sus adentros. Normalmente, a excepción de las personas que eran expertas en crear artefactos, otros no pueden identificar el uso del artefacto. Tienen que observar el artefacto para encontrar su uso o tienen que encontrar una persona experta para conocer las funciones del artefacto. Las personas con un rango superior al S, pueden conocer directamente las funciones del artefacto a través de su aguda percepción, ¿Pero cómo identificó Alec, que sólo tenía un rango, de, el uso del artefacto? Kile miró a Alec con sospecha. Recordó que incluso en el séptimo piso donde pelearon con los esqueletos de fuego, Alec pudo identificar fácilmente las diferentes hierbas que encontraron. ¿Tiene conocimiento sobre hierbas y artefactos? Pero teniendo en cuenta su edad no debería haber sabido tantas cosas. ¿Verdad? Interesante. Parece que Alec tiene un secreto. Alec sintió una mirada en su cuerpo y miró a Kile y Gian, pero Kile ya había dejado de mirar a Alec. Una expresión confusa apareció en el rostro de Alec pero de repente John, que estaba sentado en la silla blanca con los ojos cerrados, abrió los ojos y miró al trío. Capítulo 123 El brazalete blanco. John se levantó de la silla blanca y miró al trío con ojos serios. Sabía qué tesoros se llevaron porque mantuvo un ojo sobre el trío, pero cuando su mirada se posó en el cuerpo de Kile, frunció el ceño porque había algo más presente en el cuerpo de Kile. Niño, ¿no te dije que no tomaras más de lo permitido? John habló mientras miraba a Kile. Había ira presente en su voz. Ya le dio cuatro tesoros y ahora Kile estaba siendo demasiado codicioso. El cuerpo de Kile se tensó cuando vio la mirada de John. Miró los núcleos de habilidades y la espada que sostenía. ¿De qué está hablando? No tomé más de lo permitido, frunció el ceño, pero entonces los ojos de Kile de repente se posaron en la vaina plateada que sacó de la espada dorada. ¿Es por la vaina? Bia también se despertó al escuchar la fuerte voz de John. Alec y Gian también miraron a Kile, que tenía una expresión confusa. Kile vaciló pero luego quitó la vaina plateada de la espada de aspecto normal que había elegido. La otra parte ya le estaba dando tanto que incluso si no se le permitía tomar la vaina, no importaba. Encontraría uno mejor en el futuro. HMM, te devolveré la vaina. John entrecerró los ojos. No podía sentir la cosa con claridad, pero estaba seguro de que no era algo que le perteneciera a Kile. No estoy hablando de la vaina. Habló y agitó la mano. Kile sintió que algo se movía dentro de su ropa y bajo su mirada confusa un brazalete blanco salió volando de su cuello. Kile quedó atónito. Fue el brazalete blanco que vio cuando miraba alrededor de la montaña de artefactos. Rápidamente se frotó el cuello e inmediatamente gritó. No lo tomé. John miró la expresión de Kile y levantó una ceja, pero de repente el brazalete blanco dentro de la mano de John tembló y saltó directamente hacia Kile. Kile se asustó cuando vio el brazalete blanco saltando hacia él. Inmediatamente retrocedió para evitar el brazalete. Incluso Alec y Gian quedaron atónitos. El brazalete saltó tan repentinamente que John no pudo atraparlo, pero como Kile dio un paso atrás, el brazalete cayó al suelo. Después de que el brazalete blanco cayó al suelo, liberó un aura aterradora porque se agrandó. Excepto John, todos los demás empezaron a sudar. Incluso Bia se vio afectada, miró el brazalete e inmediatamente gritó dentro de la cabeza de Kile. No dejes que te toque. Puedo sentir que no es algo bueno. N.5-5-5-5-5-A. 5-O-I-N Justo ahora el aura liberada por el artefacto no era algo limpio. Estaba lleno de sed de sangre. A pesar de que la sed de sangre estaba oculta dentro del aura del brazalete blanco, Bia pudo sentirla. La expresión de Kile se oscureció y rápidamente retrocedió para evitar el brazalete, pero luego el cuerpo del brazalete se movió como una serpiente. Después de mirar a su alrededor, inmediatamente comenzó a arrastrarse hacia Kile. John quedó atónito por un momento, pero después de sentir el aura del artefacto, lo agarró apresuradamente y la presión alrededor del trío finalmente desapareció. El artefacto se retorció en las manos de John, pero él no lo soltó y miró a Kile con expresión seria. ¿Realmente sabes cómo causar problemas, no? Con el ceño fruncido, John miró el artefacto, aparentemente tratando de ver para qué servía. Después de unos segundos, el ceño de John se hizo más profundo. ¿Cómo diablos no me di cuenta antes? ¿Estaba inactivo? Todos los artefactos y armas presentes dentro de la torre fueron recolectados hace mucho tiempo, por eso era natural que no los supiera todos. Sin mencionar que el brazalete estaba inactivo pero por alguna razón se despertó cuando Kile lo tocó. John suspiró mientras miraba el brazalete. No importa cuánto sondeó, no fue capaz de sentir el rango de artefacto. Sabía que había elegido a Kile como su maestro y quería ir hacia él, pero no le dio el brazalete a Kile. No es porque fuera codicioso o quisiera el brazalete para sí mismo. Es porque después de mirar el artefacto con su percepción, John supo de alguna manera que no era algo bueno. Los artefactos estaban claramente divididos en dos categorías. Uno era aquel que se usaba sin pagar ningún precio, pero el otro tipo generalmente recibía algo a cambio antes de que se pudiera usar su habilidad. Esto solo es bueno cuando uno está demasiado desesperado. Además, después de sentir la sed de sangre presente dentro del brazalete, estoy seguro de que se había comido a su último maestro. John agitó su mano y un portal dorado apareció detrás del trío que estaba mirando el artefacto presente dentro de su mano con una expresión aturdida. Ahora que has terminado. Puedes irte. John habló con expresión seria e hizo un gesto para que el aturdido trío entrara al portal. Kile fue el primero en estallar. Rápidamente asintió y después de arrojar la espada de aspecto ordinario y los núcleos de habilidad dentro de su anillo de almacenamiento, saltó dentro del portal dorado. Se sintió un poco incómodo por el brazalete. Además, tenía miedo de que John le quitara la vaina si se quedaba más tiempo. Gian y Alec quedaron atónitos. Kile los dejó atrás otra vez. Con una sonrisa amarga, el dúo también entró al portal y salió de la sala del tesoro. Después de que el trío se fue, John agitó su mano y otro portal apareció frente a él. Entró por el portal y llegó a otra habitación blanca. Estaba llena de todo tipo de tesoros, pero a diferencia de la última sala, los tesoros presentes dentro de esta sala eran fácilmente contables. Los pocos tesoros estaban cuidadosamente encerrados dentro de cajas de vidrio flotantes, lo que indicaba que eran más preciosos que los que John le mostró al trío. John caminó hacia una caja de vidrio y sacó el dragger púrpura presente dentro de la caja de vidrio. La daga emitió un aura fría y aguda. Sin embargo, John arrojó la daga y colocó el brazalete que se retorcía dentro de la caja de vidrio antes de cerrarla. El brazalete se retorcía incontrolablemente dentro de la caja de cristal pero por mucho que lo intentó no pudo salir. John se quedó mirando el brazalete. Bajo su mirada, después de intentarlo suavemente, se volvió violento y comenzó a golpearse contra la caja de vidrio. John se burló cuando vio que el brazalete emitía un aura aún más aterradora. No importa lo que intentes, la caja de vidrio no se romperá porque el material que usé para forjar el vidrio fue hecho especialmente para contener artefactos y armas rebeldes de alto rango. Lanzó otra mirada al brazalete y salió de la habitación blanca mientras pensaba en Kille, quien despertó el artefacto. Ahora el artefacto estaba empeñado en encontrar a Kille. ¿Hay algo especial dentro del cuerpo del niño? ¿Por qué el artefacto quiere devorarlo con tanta desesperación? John meneó la cabeza y dejó de pensar en cosas complicadas. Justo ahora, de repente, sintió ganas de abrirse paso de nuevo. Esta vez estoy seguro de que lo lograré. Con expresión decidida, John se fue para entrar al entrenamiento a puerta cerrada. Por otro lado, el brazalete blanco golpeó la caja de cristal con fuerza una y otra vez, pero después de unas horas, el artefacto extrañamente se calmó. Su cuerpo comenzó a girar lentamente y una niebla blanca salió de su cuerpo. Pronto toda la caja de vidrio se llenó de niebla, después de que la niebla desapareció, el artefacto no se veía por ninguna parte. Capítulo 124 Rango divino Después de que Kille entró al portal, llegó a otra habitación. Era completamente blanco con una sola silla y una mesa en el medio. Kille miró frente a él y vio una estantería vacía. Muchos libros de aspecto extraño estaban esparcidos por el suelo. ¿Kille hay alguien más presente dentro de la habitación? ¿Eh? Kille exclamó suavemente después de escuchar la voz de Bia y rápidamente se dio la vuelta. Detrás de él estaba la figura ilusoria de un hombre que parecía tener unos treinta y tantos años. La figura ilusoria pasaba continuamente las páginas de un libro de color negro. Su cabello era completamente negro y sus ojos grises. El hombre notó la mirada de Kille y lo miró con una ceja levantada. Mientras Kille miraba al hombre, Alec y Hian también aparecieron dentro de la habitación blanca. También miraron la habitación antes de que su mirada se posara en el ilusorio hombre de cabello negro. El hombre cerró el libro que estaba leyendo y miró a los recién llegados. ¿Ya terminaste? El hombre habló y una voz profunda resonó dentro de la habitación. El trío miró el cuerpo ilusorio del hombre con curiosidad y sorpresa. ¿Es un fantasma? Hian murmuró nerviosamente en voz baja y miró a Kille y Alec. El hombre parecía haber escuchado los comentarios de Hian mientras lo miraba con una mirada profunda. No está mal. Esta vez los niños tienen mucho potencial. La mirada del hombre recorrió los cuerpos del trío antes de aterrizar en vía. Cuando el hombre miró al trío y había, de repente sintieron que el hombre había descubierto todos sus secretos, pero antes de que pudieran hacer algo, el sentimiento desapareció como si nunca hubiera estado presente. El hombre hizo un gesto con la mano y aparecieron algunas sillas más alrededor de la mesa presente en el centro de la habitación. Niños, creo que están cansados después de pelear y correr por los pisos de la torre. Ahora sólo queda una semana antes de que la torre vuelva a cerrar. ¿Qué tal si tomas un té conmigo? Algunas tazas de té redondas aparecieron sobre la mesa y el hombre se acercó a una silla antes de indicarle al trío que se sentara a su lado. Kille y los demás se miraron. Dudaban pero sentían que el hombre ilusorio frente a ellos no era alguien a quien pudieran ofender. Por eso se acercaron silenciosamente a la mesa antes de sentarse en las sillas vacías. Con expresión seria, miraron al pelinegro sentado frente a ellos. Incluso Bia miraba al hombre con ojos vigilantes. Había muchas preguntas en sus mentes pero nadie dijo nada. El pelinegro tomó una taza de té y sorbió el té que había dentro antes de mirar a Alec. No, más específicamente estaba mirando algo presente alrededor del cuerpo de Alec. Entonces, ¿cómo está mi viejo amigo? Alec miró al hombre con confusión. Al ver su expresión confusa, el pelinegro miró a Alec con sus ojos profundos. ¿Te acaba de dar la té sin contarte nada más? ¿Va a pasar algo? ¿Por qué interfiere? El hombre habló. Después de que su verdadero cuerpo se fue, no pudo mirar el futuro. Por el contrario, el amigo estaba hablando era mucho más poderoso que él. Por eso, si su amigo estaba entrometiéndose con los mortales, definitivamente algo andaba mal. Alec miró al hombre con sorpresa. Estaba tan sorprendido que se puso de pie. Sus manos temblaban ligeramente mientras miraba al hombre. ¿Cómo hiciste? Una pequeña voz escapó de su boca antes de mirar aquí le higían que tenían expresiones confusas. No puedo contarle a nadie sobre el sistema. Además, ¿quién es el amigo del que habla? Gritó para sus adentros mientras miraba al hombre con la frente sudorosa. El hombre parecía haber adivinado lo que Alec estaba pensando mientras negaba con la cabeza. No te preocupes. No pueden oírnos. Alec escuchó las palabras del hombre e inmediatamente miró aquí le higían. De hecho tenían expresiones confusas. Suspiró aliviado antes de sentarse. Alec dudaba pero también quería saber sobre el extraño sistema, por eso miró al hombre con seriedad. No sé nada. Te apareció de la nada y me mostró algunas misiones. Además, ¿quién eres? ¿Cómo lo supiste? El hombre no dijo nada durante un rato y quedó absorto en sus pensamientos. El hombre era lo suficientemente poderoso como para detectar si Alec estaba mintiendo o no y justo ahora no detectó ninguna mentira cuando Alec habló. Parece que realmente no sabe nada. Sin obtener respuesta del peli negro. Alec se puso un poco agitado. Después de pensar por un momento, usó la habilidad de evaluación del sistema en el hombre de cabello negro. Nombre. James. Raza. Humana. Rango. Divino. Era. Dos milésimo sexténtesimo nonagésimo noveno. Una pequeña parte del alma que el cuerpo original dejó atrás. Error. Tratando de encontrar la causa. Cargando, no se proporciona más información. Los ojos de Alec se entrecerraron. La información era vaga pero el hombre sentado frente a él tenía dos mil seiscientos noventa y nueve años. ¿Cómo fue esto posible? Incluso las personas que alcanzaron el rango, SSS, sólo pudieron vivir entre trescientos y cuatrocientos años. Además, ¿no era el rango más alto conocido, SSS? ¿Por qué diablos el rango del hombre muestra divino? En un instante, cientos de preguntas aparecieron dentro de su cabeza pero no dijo nada. De repente el hombre miró a Alec con ojos fríos. Estuvo distraído por un rato y Alec sondeó su cuerpo sin su permiso. Una voz escalofriante salió de su boca. Chico, es mejor si algunas cosas permanecen ocultas. Después de que el hombre habló, la pantalla de evaluación presente frente a Alec se hizo ánicos. Alec jadeó cuando un dolor agudo apareció dentro de su cabeza por un segundo, pero no lo afectó mucho. Kille y Gian miraron la expresión de dolor de Alec y entraron en pánico. ¿Estaba el pelinegro atacando a Alec? ¿Qué estás haciendo? Kille gritó y se puso de pie. Gian también se levantó y miró al hombre con seriedad. Incluso si fueran débiles, eso no significa que el pelinegro pueda hacer lo que quiera. El pelinegro miró a Kille y suspiró. No te preocupes, no hice nada. Mientras miraba a Kille, el hombre quería hablar más pero de repente perdió el interés después de sentir algo presente dentro del cuerpo de Kille. Sabía que la otra parte moriría en unos pocos años. ¡Qué lástima! Podrías haber llegado a un lugar que ni siquiera yo puedo imaginar. El hombre sacudió la cabeza y se levantó. Recogió un libro del suelo antes de flotar hacia una esquina. Ustedes tres pueden descansar aquí o leer los libros presentes dentro de la habitación hasta que la torre los envíe. Después de dejar al trío estupefacto alrededor de la mesa, el pelinegro los ignoró por completo y quedó absorto en un libro. Quería saber por qué su amigo estaba interfiriendo con los mortales, por eso llamó a los niños aquí pero no obtuvo ninguna información. Por otro lado, Kille miró al hombre con los ojos entrecerrados. ¿Qué quiere decir con es una lástima? Cuestionó interiormente antes de mirar a Alec. Vio claramente que el pelinegro estaba hablando con Alec pero, por alguna razón, no pudo entender nada. Al mismo tiempo, Vía, que estaba sentada encima de la cabeza de Kille, pensó en silencio para sus adentros. ¿Qué es un sistema? ¿Por qué el hombre estaba usando un lenguaje tan extraño? Quería decírselo a Kille, pero se abstuvo de hablar porque tenía la persistente sensación de que si hablaba con Kille, el pelinegro escucharía su voz. Aunque nadie más, excepto Kille, podía oír la voz de Vía, ella no quería correr ningún riesgo y simplemente cerró los ojos en silencio. Se lo diré después de que salgamos de la torre. Mientras tanto, Gian, Alec y Kille se miraron. Después de sentarse en las sillas durante una hora, también recogieron algunos libros del suelo. Kille miró el libro que tomó pero cuando lo abrió no pudo entender ni una sola palabra. M-055 marca registrada 15 o en ¿Es una lengua antigua? Murmuró con el ceño fruncido y miró a Alec y Gian. Sus expresiones mostraban que tampoco podían entender nada. ¿Cómo vamos a pasar una semana entera en esta extraña habitación? Además, por alguna razón, el hombre de pelo negro es un poco espeluznante. Kille pensó para sus adentros y quiso tirar el libro que recogió pero luego de mirar al pelinegro que flotaba a sólo unos metros de distancia colocó el libro en el suelo con cuidado. Él asintió y miró a Alec y Gian. Hicieron todo lo posible por comprender el contexto escrito dentro del libro. Después de mirar al dúo, Kille bostezó y regresó a la mesa y las sillas. Estaba cansado y quería descansar. De todos modos, no es como si en esta habitación pudiera hacer nada más. Capítulo 125 La situación del segundo piso y después de descansar unas horas, Kille sacó los núcleos de habilidades que había elegido del noveno piso y los absorbió. El conocimiento de las habilidades entró en su mente en unos pocos segundos. Después de aprender las habilidades, miró a Alec y Gian. Gian había renunciado a intentar leer los libros presentes dentro de la habitación mientras Alec todavía lo intentaba. Con un suspiro, Kille cerró los ojos una vez más para dormir. Por otro lado, en el segundo piso. Un joven de cabello dorado estaba parado en la cima de un gran acantilado mientras sostenía una lanza. Miró hacia abajo desde el acantilado con sus profundos ojos negros. El joven era cárcel. Una hermosa chica de cabello azul estaba parada a su lado. Su largo cabello caía encascada sobre su delgada cintura mientras miraba debajo del acantilado con una expresión seria. Era Mia. Después de dejar el primer piso nuevamente, ambos se encontraron en el segundo piso hace unas semanas y comenzaron a mudarse juntos. Algunos humanos más estaban detrás del duro. Todos sostenían sus armas. Entre ellos, también estuvo presente Blaine, el estudiante de segundo año de la Royal Academy. Blaine se acercó a Mia y cárcel y miró debajo del acantilado con un suspiro. ¿Estás seguro de que podemos derrotarlo? Cárcel miró a Blaine y asintió. Creo que podemos hacerlo si todos trabajamos juntos. Mia también miró a Blaine y asintió. Debajo del acantilado había muchos grandes árboles verdes. Entre los diversos árboles verdes, un árbol emitía un aura escalofriante. Más de diez frutas de color azul colgaban de las frías ramas de los árboles. Después de encontrar el árbol querían obtener los frutos, pero un lagarto de hielo de rango, C, estaba sentado frente al árbol. El lagarto medía entre siete y ocho metros de tamaño y su cuerpo estaba completamente cubierto de escamas de hielo. Cárcel llegó al rango, D, hace una semana, mientras que Mia estaba en el rango, D, ambas eran las más fuertes del equipo. Solo quedaba una semana antes de que la torre los enviara a todos, por lo que su equipo buscaba locamente tesoros para aprovechar al máximo el tiempo restante. Cárcel miró a todos los miembros del equipo y les pidió que se prepararan porque iban a atacar al lagarto de hielo después de unos minutos. Sin que Cárcel lo supiera, otro equipo estaba mirando el mismo árbol desde el lado opuesto. Solo había tres personas en ese equipo. Dos elfos y un humano. Llevan un tiempo moviéndose juntos y descubrieron el árbol frutal al mismo tiempo que el equipo de cárcel. Los ojos amarillos humanos brillaron mientras miraba el árbol desde detrás de unos arbustos, pero cuando vio al lagarto de hielo su expresión se volvió fea. Suspiró mientras revolvía su cabello castaño. Uno de los elfos de pelo verde sentado al lado del humano de pelo castaño lo miró con el ceño fruncido. Nueve, no creo que podamos derrotarlo. Nosotros dos solo tenemos rango, E, mientras que ayer llegaste al rango, D. No hay manera de que podamos derrotar a un lagarto de hielo de rango, C. Nueve volvió a mirar al elfo de pelo verde con una expresión seria. Rowan, ¿vamos a dejar atrás tantas frutas preciosas? Incluso si solo obtuvimos la mitad de las frutas, serán suficientes para que todos podamos pasar al siguiente rango. Susurró lentamente mientras miraba al elfo de pelo verde. Nueve tuvo mucha suerte después de regresar del sexto piso y encontró algunos tesoros. Es por eso que después de llegar nuevamente al segundo piso con la ayuda de una escalera blanca, logró llegar al rango, D, fácilmente. Bueno, principalmente lo perseguían muchos monstruos, pero para él, el proceso no importaba, solo importaba el resultado. Con un suspiro, Rowan miró al otro elfo de pelo negro sentado detrás de él. El otro elfo era una niña. Se reunieron con Nueve hace una semana y supieron que era bastante imprudente. Por lo general, las personas de diferentes razas no interactúan mucho entre sí, pero como Nina los ayudó, estaban dispuestos a formar un equipo con él. La peli negra miró suavemente a Nueve. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? No es que podamos luchar frontalmente contra el lagarto de hielo. Nueve miró a la niña y parpadeó. Después de mirarla, dudó un momento porque ella era la más débil. No quería que le pasara nada a nadie. Eddie, iba a decir algo cuando escuchó fuertes sonidos de movimientos detrás de los arbustos. Nueve inmediatamente se dio vuelta y entrecerró los ojos. ¿Qué está pasando? Bajo su mirada, más de cinco humanos repentinamente se precipitaron desde un acantilado cercano. Atacaron directamente al lagarto de hielo. Sus ojos se abrieron cuando vio al joven de cabello dorado liderando al grupo de humanos. ¿Cárcel? Nueve susurró en voz baja y sus ojos se iluminaron. Eddie miró a Nueve y preguntó. ¿Los conoces? Por supuesto que sí. El que lidera el grupo es mi compañero de clase. Nueve habló y se puso de pie. Rowan, Eddie, vamos a ayudarlos para que podamos obtener una parte de las frutas. Eddie miró a Nueve. ¿Estás seguro de que si les ayudamos nos darán una parte? M5-9 miró a Eddie y comenzó a caminar hacia donde cárcel y su equipo estaban peleando con el lagarto de hielo. No te preocupes, los conozco personalmente. Necesitamos ayudar o no obtendremos nada. Eddie y Rowan se miraron. Dudaban porque eran elfos y todas las demás personas eran humanos, pero cuando Eddie miró a Nueve, se levantó y comenzó a seguirlo. Con un suspiro, Rowan también siguió a Nueve. Al mismo tiempo, cárcel y Mía que estaban peleando con el lagarto de hielo también notaron el movimiento proveniente de su izquierda. ¿Quién es? Cárcel gritó y miró a los tres individuos que acababan de salir de los arbustos. Nueve se rió mientras corría hacia el lagarto de hielo con su espada. Gritó con voz burlancia. Soy yo. Quería robar las frutas pero después de ver tu cara inocente decidí ayudar. Cárcel se quedó atónito por un momento pero cuando miró al chico de cabello castaño que reía sin parar sonrió. Los otros humanos que peleaban con cárcel querían atacar a los que llegaban repentinamente, pero cárcel rápidamente les hizo un gesto para que se detuvieran. No te preocupes, lo conozco. Nueve corrieron hacia cárcel y atacaron al lagarto junto con él. Algunos miembros del equipo de cárcel no estaban contentos porque tenían que compartir la recompensa con tres personas más, pero después de ver la fuerza de rango 9, D, no dijeron nada. Con la ayuda de 9, la carga sobre cárcel disminuyó. Además, debido a que tanta gente peleó junto con el lagarto de hielo, en cinco minutos mataron al lagarto. Cárcel, Nime y Mía causaron el mayor daño, pero después de que el lagarto murió dividieron los frutos en partes iguales. Cuando terminaron, cárcel miró a 9. Entonces, ¿vas a seguirnos o no? Algunas personas de su equipo no estaban satisfechas con su sugerencia, pero como cárcel era el más fuerte no expresaron sus opiniones. 9 miró a cárcel y su equipo pero sacudió la cabeza antes de señalar a Eji y Rowan. Ya tengo compañeros. Cárcel miró a los dos elfos que estaban silenciosamente detrás de 9. Está bien. Solo queda una semana antes de que abandonemos la torre, pero asegúrate de no morir. Dijo y salió del lugar con Mía y los demás miembros de su equipo. 9 se rió entre dientes y le gritó a cárcel que ya estaba a unos metros de distancia. No te preocupes por mí, soy muy insensible. No sufrí ni siquiera después de robar un núcleo de habilidad ante las narices de 5 monstruos de rango, C. ¿Cómo voy a morir ahora? Los humanos que seguían a cárcel se sorprendieron cuando escucharon 9 palabras. Volvieron a mirar a 9. A diferencia de antes, ahora sus ojos mostraban admiración por él. Incluso cárcel quedó atónito por un momento pero luego sacudió la cabeza con un suspiro porque conocía muy bien a 9. Está fanfarroneando. Eji, que estaba detrás de 9, se rió cuando lo vio alardear. Ella estaba con él cuando robó el núcleo de habilidad de los monstruos, pero los monstruos no eran de rango, C. Todos eran de rango, E. Después de que cárcel se fue, 9 y su equipo también se fueron en la dirección opuesta. Capítulo 126 La situación del segundo piso Mientras tanto, al mismo tiempo, en otro lugar del segundo piso. Una chica de cabello naranja estaba peleando sola con un grupo de monstruos tortuga de rango, E. La piel del monstruo era completamente verde y los caparazones marrones presentes en sus cuerpos emitían un brillo oscuro. La niña era arquera por eso estaba parada encima de un gran árbol. Sus ojos negros brillaron con un destello cuando usó su visión mejorada para ver la situación detrás de los árboles frente a ella. Vienen más. Ella susurró y después de soltar otra flecha hizo una mueca porque le dolían las figuras que estiraban la cuerda del arco. He estado luchando durante todo un día. ¿Por qué estas extrañas tortugas vienen hacia mí sin parar? La chica de cabello naranja era Lara, por su aura se podía sentir que solo era de rango, E. Mientras movía por el segundo piso, vio dos monstruos tortuga de rango, E. Ella mató a los monstruos fácilmente con la ayuda de su arco, pero después de que las dos tortugas murieron, el árbol en el que estaba estaba rodeado por todos lados. Es bueno que no puedan trepar al árbol. Una de las tortugas que estaba parada junto al tronco del árbol se golpeó la cabeza contra el tronco del árbol. Con los dientes apretados, Lara colocó otra flecha y apuntó directamente a la cabeza de tortuga que golpeaba el árbol. Con un silbido, la flecha atravesó directamente la cabeza de la tortuga y la tortuga murió en el acto. Suspiro, estoy cansado. Además, no tengo más maná presente dentro de mi cuerpo. Pronto, algunas tortugas más comenzaron a golpearse la cabeza dentro del árbol y el árbol se sacudió violentamente. Lara, que estaba parada sobre la rama de un árbol, casi perdió el equilibrio, pero rápidamente agarró una rama y se impulsó hacia otra rama gruesa. Una maldición escapó de sus hermosos labios. Era la primera vez que se sentía tan frustrada. Hace una semana vio a unos elfos que le pidieron que formara equipo con ellos pero ella simplemente se fue sin responder. Debería haber aceptado formar equipo. Al menos podría haber evitado esta situación. Susurró y miró a las tortugas que se golpeaban la cabeza dentro del grueso tronco del árbol. Si continúan atacando el camión del árbol, se romperá en unos minutos. Sujetó con más fuerza el arco mientras contemplaba a las tortugas. Rápidamente lanzó otra flecha y apuntó a las tortugas. Flechas heladas. Una voz baja escapó de sus labios antes de que la flecha presente dentro de su mano comenzara a emitir un aura escalofriante. Su mirada aguda estaba fija en las tortugas. Después de estirar la cuerda del arco, soltó la flecha y en un segundo una flecha se convirtió en diez flechas antes de penetrar directamente las cabezas de algunas tortugas que se golpeaban la cabeza contra el tronco del árbol. Uf, una voz dolorosa salió de sus labios cuando la pequeña cantidad de maná presente dentro de su cuerpo desapareció en un segundo. Mientras tosía, de repente dos humanos salieron de un arbusto cercano. Uno de los humanos tenía cabello dorado mientras que el otro tenía cabello negro. Miraron a las tortugas y luego a Lara antes de que el joven de cabello dorado le gritara. Oye, ¿estás bien? Lara miró a los dos humanos que acababan de llegar con los ojos entrecerrados. No sabía quiénes eran, pero sentía que el joven de cabello dorado le resultaba algo familiar. Después de pensar por un segundo, recordó que lo había visto en el sexto piso cuando subían la escalera dorada. Cuando el joven de cabello dorado gritó, algunos de los monstruos miraron a los dos recién llegados y rápidamente comenzaron a correr hacia el duro. N, O5C5O551N El chico de cabello negro que estaba al lado del joven de cabello dorado frunció el ceño cuando vio tantas tortugas de rango, eh, acercándose a ellos. Hola Kelvin, solo vimos unos pocos monstruos detrás del árbol, pero hay tantos monstruos tortuga. Gritó e inmediatamente dio un paso atrás. Kelvin miró al joven pelinegro. Enson, no es que ambos seamos débiles. Además, los monstruos son solo de rango, eh. Creo que podemos intentar luchar contra ellos. Enson dudó pero asintió. Tanto él como Kelvin eran de rango, eh, por lo que era posible matar a algunos de los monstruos. Está bien, pero si la situación se vuelve demasiado peligrosa, huiré. Kelvin no dijo nada e inmediatamente corrió hacia los monstruos que se acercaban. Kelvin sacó una lanza de su anillo de almacenamiento y cortó a una tortuga. Enson también sacó un arma de su anillo de almacenamiento y atacó a una tortuga cercana. Lara observó al duro luchar con las tortugas desde arriba del árbol. Quería ayudar pero su maná se había agotado. Después de descansar un minuto, ella también se unió a ellos. Una flecha acilada salió de su arco y mató directamente a otro monstruo tortuga. Enson miró a Lara, quien finalmente decidió ayudarlos. Pensé que simplemente iba a sabernos matar. Gritó y mató a otro monstruo tortuga. Kelvin miró a Enson y no dijo nada. Después de diez minutos, ambos estaban jadeando pesadamente mientras todos los monstruos tortuga finalmente estaban muertos. Lara tampoco estaba más de pie. Su respiración era pesada pero después de descansar unos minutos saltó del árbol y caminó hacia Kelvin y Enson. Ella dudó pero después de pensar un rato agradeció al duro por su ayuda. Enson miró a Lara. Aunque les agradeció, su voz era fría y su rostro inexpresivo. Nosotros no te salvamos. Vimos algo extraño detrás de esos árboles y por eso matamos a estos monstruos. Se dio unas palmaritas en la ropa y con Kelvin comenzó a moverse hacia el lugar de donde venían los monstruos tortuga. Lara miró al duro que se marchaba y no los siguió. De repente, Enson se detuvo en seco y miró a Lara, que estaba parada en el mismo lugar. Oye, ¿a qué estás esperando? Síguenos, veo que tu condición no es lo suficientemente buena para luchar. Si te quedas solo, probablemente morirás. Lara parpadeó y miró a Enson. Incluso Kelvin se sorprendió pero luego sonrió. Había estado con Enson por un tiempo y de alguna manera conocía su personalidad. Enson se mostraba indiferente por fuera, pero cada vez que veían a otro humano en peligro, él siempre era el primero en ayudar. Lara no dijo nada y simplemente siguió al duro en silencio. Después de caminar un rato llegaron frente a un extraño túnel subterráneo. Creo que los monstruos tortuga estaban protegiendo este túnel. Dijo Kelvin y con precaución entró al túnel. Lara y Enson también lo siguieron. Después de caminar un rato por el túnel, llegaron a una habitación negra. La habitación estaba iluminada por unas piedras brillantes esparcidas por el suelo. En el medio de la habitación, flotaban dos núcleos de habilidades y un libro de color blanco. El trío se miró, Lara no dijo nada. Enson se acercó a los núcleos de habilidades y al libro. Agarró los núcleos de habilidades y arrojó el libro hacia Lara. Mataste a la mitad de los monstruos tortuga, así que creo que deberías llevarte el libro. A Kelvin no le importó y tomó una habilidad básica de Enson. Bajo su mirada, Lara abrió el libro y una luz blanca brilló antes de envolver todo su cuerpo. ¿Eh? Ella exclamó suavemente. En un segundo, todas sus heridas desaparecieron y una gran cantidad de maná puro entró en su cuerpo. Lara cerró los ojos y apareció en su frente una línea dorada en forma de corona. Después de unos segundos más, su rango comenzó a aumentar y solo se detuvo cuando alcanzó el rango, D. Los ojos de Enson y Kelvin se abrieron como platos. Se miraron con una sonrisa amarga. Me arrepiento un poco de haberle regalado el libro. Enson dijo con una expresión de celos. Kelvin también asintió. Si supieran que era algo asombroso, ¿por qué diablos se lo darían a otra persona? Después de otro minuto, Lara abrió los ojos. Miró al duro que la miraba con expresiones amargas. ¿Me van a atacar porque el libro era algo precioso? Pensó para sus adentros y dio un paso atrás. Ella no quería pelear con ellos porque acababan de ayudarla hace unos minutos. Sabía por experiencia que los humanos eran codiciosos. Incluso sus amigos de la infancia intentaron matarla solo porque tenían celos de ella. Enson y Kelvin parecían haber adivinado lo que estaba pensando. No te preocupes, no haremos nada. De todos modos, aunque queramos, no nos atreveremos porque ahora eres más fuerte que nosotros dos. Enson se rió entre dientes y comenzó a caminar hacia la salida del túnel. Kelvin también comenzó a seguirlo. De repente, Enson se detuvo y miró a Lara. Bueno, solo queda una semana antes de que la torre nos envíe a todos. ¿Entonces quieres seguirnos? Eres más fuerte ahora, así que no te obligaremos. Lara pensó un rato y asintió. Creo que puedo confiar en ellos. Después de que los tres abandonaron el túnel juntos. Capítulo 127 Saliendo de la torre primero fuera de la enorme torre, la atmósfera alrededor de la pequeña ciudad era animada. Muchas personas de diferentes razas deambulaban o instalaban pequeños puestos para comerciar y hacer negocios. Hoy era el día en que saldrían los individuos que entraron a la torre. La ciudad presente alrededor de la torre estaba llena de todo tipo de actividades, pero la atmósfera frente a la torre era tranquila y pesada. Muchos individuos viejos pero fuertes de cada reino que partieron hace seis meses ahora esperaban ansiosamente frente a la enorme torre. Como un círculo, cinco grupos diferentes de personas estaban parados alrededor de la torre. Su mirada estaba fija en la torre. Entre ellos, también se vio al subdirector George de Pie con el Elder Anne. Ambos se mantuvieron erguidos frente a la gente del reino a Escalante. Casi todos tenían una expresión sombría porque sabían que muchos niños que entraron a la torre habrían muerto, pero estaban esperando a los que regresarían vivos con nuevas fuerzas. Esos niños eran el futuro de cada reino porque incluso en el pasado aquellos que habían entrado a la torre y encontrado algunas oportunidades siempre habían logrado algo en sus vidas. Pero por alguna razón, los cinco grupos presentes alrededor de la torre miraron a los otros grupos con atención. Sus ojos eran agudos y cautelosos mientras miraban a los poderosos individuos de los otros reinos. Por su postura, cualquiera podría adivinar que estaban listos para pelear si los demás se atrevían a atacar a sus hijos que salieron de la torre. Es porque cada vez que alguien de los reinos opuestos conseguía a alguien fuerte de la torre, los demás siempre hacían todo lo posible para eliminar a ese individuo y asegurarse de que el reino no obtuviera más poder. Mientras esperaban con expresiones serias, bajo su mirada de repente desde el centro de la torre brilló una luz brillante y se escuchó un crujido. Están saliendo. Alguien de la multitud exclamó. El subdirector George miró al élderán, que miraba la luz blanca con expresión impaciente. Él suspiró. Por alguna razón, el élderán estuvo bastante agitado durante los últimos meses. Finalmente, el élderán murmuró en voz baja y miró hacia la torre. La luz brillante se extendió y se volvió circular. Mientras tanto, dentro de la torre, en cada piso, de repente el cielo brilló con una luz brillante. Todos los que se mueven por los diferentes pisos miran al cielo. Algunos estaban felices, algunos mostraban expresiones abatidas mientras que otros simplemente suspiraban. Es hora. Susurró un joven de cabello dorado que estaba parado sobre el cuerpo de un gran cangrejo negro. Los cuatro o cinco humanos que estaban detrás de él también miraron al cielo y asintieron. Sabían que cuando transcurrieran sus seis meses dentro de la torre, el cielo formaría un portal brillante. El portal succionará a todas las personas vivas para enviarlas afuera. Cárcel saltó del cuerpo del cangrejo y miró la figura jadeante de Mía. Parece que vamos a regresar. Mía asintió y rápidamente recogió el núcleo de habilidad que flotaba sobre el cuerpo del cangrejo. Cuando terminó, se paró junto a Cárcel y los otros humanos que estaban junto a ellos. Después de unos segundos, la luz brillante presente sobre el cielo se estiró y tomó la forma de un portal. Mía de repente sintió un hormigueo en sus dedos. Miró sus manos, se estaban convirtiendo en partículas blancas. Rápidamente miró a los otros individuos que estaban a su lado. Bajo sus ojos azul marino, todos se convirtieron en partículas blancas. Abrió la boca para decir algo pero con una gran ráfaga de viento su cuerpo también se convirtió en partículas. Todas las partículas fueron succionadas dentro del amplio portal presente sobre el cielo. Aparecieron portales similares en cada piso de la torre y todos se convirtieron en partículas de luz brillante y esas partículas fueron succionadas dentro de los portales. En otro lugar alrededor del segundo piso, un joven de cabello castaño miró hacia el cielo y suspiró abatido. Nueve miró a los dos elfos que estaban a su lado. Así que parece que ha llegado el momento de decir adiós. La elfa de pelo negro parada frente a él lo miró con sus hermosos ojos. Fue agradable viajar contigo. Se sonrojó un poco y jugueteó con sus delgados dedos. Rowan miró a Ellie y Ginny antes de mostrar una expresión amarga. ¿Por qué me siento como una tercera rueda? Se distanció silenciosamente del dúo para no interrumpirlos. Él y Ellie solo pasaron dos semanas con nueve, pero parecía que a Ellie le había cogido cariño. Nueve miró la expresión sonrojada de Ellie y parpadeó. Había un tinte rojo presente en sus mejillas. Pensé que era solo una interacción casual. ¿Por qué me siento mal ahora que tomaremos caminos separados? Pensó para sus adentros y miró a Rowan pero no sintió nada. Parece que solo estoy triste por Ellie. Asegúrate de cuidarte. Espero que nos volvamos a encontrar. Nueve ofreció una sonrisa educada y miró a Ellie. Ellie miró hacia atrás y de repente recordó algo y sacó una bola de cristal azul del tamaño de un puño de su anillo de almacenamiento. Aquí puedes comunicarte conmigo con esto. Rápidamente arrojó la pelota hacia Nueve. Quería decir algo más pero su cuerpo comenzó a convertirse en partículas blancas. Nueve atrapó el cristal azul. Al principio se sintió confundido, pero luego recordó que los elfos y los enanos eran más avanzados que los humanos. Es por eso que algo así como un dispositivo de comunicación estaba fácilmente disponible en sus reinos, a diferencia de los reinos humanos donde solo los individuos fuertes tenían dispositivos de comunicación. Nueve miró fijamente su figura que se desvanecía y rápidamente puso el cristal dentro de su anillo de almacenamiento. Había una sonrisa de orgullo en su rostro antes de que su cuerpo también comenzara a convertirse en partículas blancas. Parece que encontré una esposa linda y hermosa. ¡Maldición! Nunca supe que era tan encantador. Al mismo tiempo, Rowan, que vio la interacción del dúo, se encogió y de repente se sintió un poco solo antes de que su cuerpo también se convirtiera en partículas y desapareciera dentro del portal presente en el cielo. Mientras tanto, en otro lugar. Una chica de cabello naranja lanzó una flecha acilada desde la cuerda de su arco matando directamente al último monstruo tipo mono de rango, D. Después de retraer su arco, Lara respiró hondo y miró a Enson y Kelvin que estaban unos metros por encima de ella. Después de que murió el último monstruo, Enson se rió y corrió apresuradamente hacia el parche de flores de color marrón presente en el suelo claro y húmedo debajo de un enorme árbol. No pensé que tendríamos un trabajo en equipo tan bueno. Después de tomar las flores, las dividió en tres porciones iguales y les dio a los demás su parte. Kelvin lo miró con una sonrisa. Su trabajo en equipo fue realmente bueno, pero las flechas de Lara eran demasiado poderosas porque fácilmente mataría a cualquier monstruo por debajo del rango, D. N, 5. 5 y, 5. 1, 5, 1, N. En apenas una semana, encontraron tres tesoros naturales y tanto Kelvin como Enson alcanzaron el rango, D. De repente, el cielo sobre ellos brilló con una luz brillante. Enson miró hacia arriba y gimió. Tsk, acabo de empezar a divertirme. Miró a Lara y Kelvin con un suspiro. Después de unos segundos, su cuerpo comenzó a convertirse en partículas blancas. Adiós, muchachos. Si el destino ha sido quiso, tal vez nos volvamos a encontrar. Hizo un gesto con la mano hacia Lara y Kelvin, quienes asintieron. Los tres también se volvieron blancos, desaparecieron y desaparecieron en el portal. Capítulo 128 Saliendo de la torre segundo por otro lado, dentro de la sala blanca. Kille dormía tranquilamente cuando Gian rápidamente pateó su pie izquierdo. Con una expresión de sorpresa, Kille inmediatamente se despertó sobresaltado. Quería atacar pensando que unos monstruos lo atacaron mientras dormía pero cuando vio al chico pelirrojo parado frente a él se detuvo. Gian no me toques tan de repente. Casi te golpeo. Él suspiró. Debido a vivir entre monstruos durante los últimos seis meses, se volvió demasiado sensible a su entorno. Gian miró a Kille con expresión de pánico. —Oye, nunca habría perturbado tu sueño, pero tenemos que irnos. —¿Eh? ¿Dejar dónde? —Dense prisa ambos. El pelinegro dijo que si no se iba en un minuto estaríamos encerrados en este lugar durante veinte años. Alec le gritó al duro que estaba perdiendo el tiempo en conversaciones inútiles. Kille inmediatamente miró a Alec, estaba parado frente a un portal dorado. Rápidamente miró hacia atrás, el pelinegro miraba al trío con los ojos entrecerrados mientras ocasionalmente pasaba las páginas del libro que sostenía. En un segundo, Kille agarró a Bía, que había estado demasiado callada durante toda la semana pasada, y se acercó apresuradamente al portal dorado. Después de escuchar a Alec, inmediatamente entendió la situación. Miró a Gian y Alec que lo miraban y asintió antes de saltar al interior del portal dorado. Alec parpadeó mientras miraba la imagen de Kille que se desvanecía. Este tipo siempre es el más rápido cuando ve algún peligro. Con un suspiro, Alec también saltó al interior del portal dorado. Los ojos de Gian se abrieron por un momento pero también saltó dentro del portal. El pelinegro miró la imagen desvanecida del trío y agitó la mano. El portal dorado tembló y se convirtió en ráfagas de viento. Mientras tanto, afuera de la torre. Después de que la luz blanca presente en el medio de la torre se estirara y se volviera circular, algunos rayos de luz brillantes brotaron del portal circular. El subdirector George y cuatro individuos más poderosos de otros reinos comenzaron a flotar y miraron seriamente los rayos de luz blancos. Primer piso. Alguien susurró ligeramente, pero como todos estaban en silencio, la voz viajó por todas partes. La torre siempre siguió un patrón y envió primero a las personas que estaban presentes en el primer piso. Después del primer piso, se enviaría a las personas presentes en el segundo piso. Eso significa que aquellos que subieron al piso más alto saldrían últimos. Bajo su intensa mirada, los rayos de luz blanca aterrizaron exactamente en el mismo lugar por donde entraron a la torre. Después de que la luz se apagó, pudieron ver los rostros de algunos niños pequeños y cansados. Las personas mayores de cada reino rápidamente protegieron a sus hijos de todas las miradas indiscretas. Después de un segundo, más rayos de luz blanca destellaron y esta vez muchos niños salieron de la torre. Se podían ver muchas caras familiares entre los niños que acababan de llegar afuera. Lara, Mía Cárcel, Kelvin y Nine. Todos llegaron al mismo lugar por donde entraron a la torre. Nueve miró a Cárcel que apareció unos metros delante de él. Rápidamente se acercó a él y lo agarró del hombro con una sonrisa. Oye, te dije que sobreviviré. Cárcel miró a nueve caras engreídas y sólo asintió. Nueve se quejan al no obtener respuesta de Cárcel. Cárcel miró a su alrededor y su expresión se volvió sombría. ¿Dónde están Alec y Kile? Cárcel miró a su alrededor y no los vio. Su expresión también se volvió seria. Parece que aún no han salido. Lara y Mía, que estaban junto a ellos, escucharon sus palabras y rápidamente miraron el portal circular presente en el medio de la torre. Nueve miró el portal circular que brillaba intensamente pero luego sonrió y miró a Cárcel. ¿Qué tal una apuesta? Probablemente han viajado a los pisos más altos. Cárcel reflexionó un rato pero luego frunció el ceño. Alec debería haber subido pero ¿qué pasa con Kile? ¿No falló la prueba del sexto piso con nosotros? Nueve suspiró con expresión de celos y retiró la mano del hombro de Cárcel. Hermano, si estoy 100% seguro de que Alec está bien, entonces estoy 100% seguro de que Kile es incluso mejor que él. Diablos, incluso creería si alguien dijera que entró accidentalmente al noveno piso. Cárcel levantó una ceja al escuchar tanta confianza en la voz de nueve. N-5-5-I-5-1-5-1-N. El élderán, que estaba parado frente a la gente del reino a Escalante, frunció el ceño. También estaba preocupado por Kile. El portal circular presente en el medio de la torre brilló por sexta vez pero nadie salió. En el noveno destello, el corazón de todos se apretó mientras contemplaban el portal blanco vacío. Así que todos los demás están muertos. El subdirector George suspiró emocionado mientras flotaba frente a la torre. Un total de 500 personas entraron a la torre pero ahora solo salieron 200 o algo así. Significa que más de la mitad de los niños que entraron a la torre murieron. Al igual que los demás, se dio la vuelta para irse, pero luego el portal volvió a temblar y tres rayos de luz brotaron del portal. Con los ojos muy abiertos, el subdirector George se dio vuelta apresuradamente e inmediatamente fijó sus ojos en los tres rayos de luz. Uno de los rayos aterrizó entre la gente del reino y Teland. La luz aterrizó junto a Kelvin, que tenía una expresión ansiosa porque aún no había visto salir a Gian. Después de que la luz aterrizó, Kevin finalmente suspiró aliviado cuando vio al chico pelirrojo aparecer a su lado. Gracias a Dios, Gian está bien. Al mismo tiempo, bajo la mirada curiosa de todos. Los otros dos rayos de luz aterrizaron entre la gente del reino a Escalante. Los ojos del subdirector George se abrieron cuando aterrizó apresuradamente frente a uno de los niños que acababa de llegar. Liberó su aura y apareció un escudo resistente alrededor de la gente del reino a Escalante. Alec apareció junto a Lara. Ella lo miró y suspiró aliviada porque estaba un poco preocupada por él. Por otro lado, Kille llegó al mismo lugar donde se encontraba. Casi al final del grupo. Se frotó la espalda. La experiencia de teletransportación no fue buena. Me duele el cuerpo. Murmuró mientras se levantaba correctamente. Vía también se balanceó sobre la cabeza de Kille. Todos los niños y ancianos que estaban encima de él miraron a Kille con curiosidad. Nueve también miró a Kille y sonrió. Te lo dije. Le susurró a cárcel que estaba procesando la situación en la que Kille salió con Alec. ¿Realmente llegó al noveno piso? El élderán miró a Kille y su cuerpo tenso se relajó, pero después de unos segundos, su expresión cambió a horror. Mientras Kille movía las piernas, sintió algunas miradas sobre sí mismo. Miró al frente y casi todos lo miraban fijamente. Ah, hola. Kille dijo torpemente pero de repente una enorme presión descendió sobre sus hombros. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas. La sangre brota de la comisura de su boca. La presión no era algo que pudiera soportar. Con los dientes apretados, Kille miró el lugar de donde venía la presión. Cuatro ancianos flotantes lo miraban con ojos serios. No. Los cuatro individuos no lo miraban a él sino a Vía. ¿Kille? La voz quebrada de Vía sonó dentro de su cabeza. Ella también sentía la presión. Joder. Por culpa de ese extraño pelinegro, me olvido de este asunto. Maldijo por dentro, pero el subdirector George inmediatamente corrió frente a él y lo protegió con su aura. La presión alrededor de Kille desapareció y finalmente respiró hondo. El subdirector George miró a los cuatro individuos flotantes con ojos oscuros. ¿Cuál es el significado de esto? Gritó antes de volver a mirar al pájaro posado sobre la cabeza de Kille con los dientes apretados. Antes de Kille, muchas personas salieron de la torre. Les contaron a sus mayores las cosas que sucedieron en el sexto piso. Por supuesto, con su sentido agudizado, pudo sentir los susurros de esos niños. ¿Cómo diablos es el rango de talento de este pájaro pequeño, SSS? Naturalmente, al igual que él, los individuos poderosos de otros reinos también escucharon esos susurros. Es por eso que en el momento en que vieron el pájaro presente sobre la cabeza de Kille, inmediatamente intentaron sondear a Kille y el cuerpo del pájaro. Capítulo 129 La atmósfera alrededor de la torre se volvió pesada y sólo se podían escuchar fuertes respiraciones. El subdirector George apretó los dientes y miró a los cuatro ancianos que flotaban en el cielo. Su mirada estaba fija en Kille y vía. Uno de los individuos flotantes de repente frunció el ceño y miró a los demás. A excepción del rango, no puedo sentir nada más en el cuerpo del pájaro, pero incluso el rango es sorprendente. Es rango, D. La persona que flotaba a su lado tenía una expresión neutral. Era un elfo de largo pelo y barba blancos. Hubo una sutil conmoción en sus ojos indiferentes cuando sintió que el pájaro era de rango, D, pero desapareció en un segundo. Yo tampoco puedo. Puedo entender que el pájaro es especial, pero ¿por qué no puedo ver a través del cuerpo del niño? Susurró y miró a las otras dos personas que flotaban a su lado. Al ver sus expresiones serias, estuvo seguro de que tampoco podían sentir nada en los cuerpos del niño y del pájaro. El viejo semi-humano que flotaba junto al elfo le devolvió la mirada. ¿Lleva puesto un artefacto? El elfo no dijo nada y se limitó a mirar en silencio el cuerpo de Kille. Si lleva un artefacto, entonces es un artefacto muy poderoso porque ni siquiera nosotros cuatro juntos podemos ver a través del artefacto. Por otro lado, después de dispersar la presión del individuo flotante. El subdirector George comenzó a flotar y llegó frente a ellos con una expresión oscura. ¿Cuál es el significado de este ataque repentino? ¿Todos queréis hacer la guerra a mi reino? Gritó con ira y liberó su aura de rango, SS. Los cuatro individuos los rostros se pusieron rígidos cuando sintieron su aura. Uno de ellos de repente se burló y liberó su poderosa aura, pero su aura era más débil en comparación con la del subdirector. Era más pequeño en comparación con los demás y pertenecía al reino de los enanos. George, simplemente teníamos curiosidad por esa cosita. ¿No es que no lo seas? Además, se avecina un gran desastre. Nadie está tan loco como para iniciar una guerra en un momento tan malo. Habló con frialdad y voló hacia atrás con los ojos entrecerrados. George era el más fuerte entre ellos. Era lo suficientemente poderoso como para luchar contra dos de ellos a la vez, pero si los cuatro lo atacaran juntos podrían derrotarlo fácilmente. Los otros tres individuos flotantes además del enano lanzaron una mirada de reojo a Kille y Bia y también regresaron apresuradamente hacia su gente. Dos de ellos incluso miraron la bolsa redonda que colgaba de la cintura de Kille. Podían sentir un aura fría alrededor de la bolsa. ¿Dos huevos de monstruo de hielo? Es interesante que este niño parecía haber aprendido mucho de la torre. Ahora no era el momento de pelear. Después de escuchar de los niños que el pájaro rojo tenía talento de rango, SSS, sintieron curiosidad y un poco de duda, pero cuando apareció Kille, se despertó su interés. Es por eso que rápidamente exploraron el cuerpo de Bia y, para su sorpresa, el pajarito ya tenía rango, D. En lugar de pelear y sembrar discordia con el subdirector George, era mejor informar a sus superiores y esperar nuevas órdenes. Mientras todo esto sucedía, al equinueve querían correr hacia Kille, pero el élderán los detuvo apresuradamente. Cárcel, Mia y Lara también miraron la pálida figura de Kille con expresiones serias. Al final, las figuras que flotaban sobre ellos eran demasiado poderosas, por lo que no pudieron hacer nada más que mirar con expresiones de frustración. El élderán miró a Kille con un suspiro. No era débil, pero este niño sabía cómo atraer problemas. Probablemente George se encargará de todo. Desde Kingdom Whitteland, Ian y Kelvin también entraron en pánico cuando vieron a Kille siendo atacado de la nada, pero sus ancianos no los dejaron moverse de su lugar. Al mismo tiempo, algunos ojos viejos querían sondear los cuerpos de Alec y Kille, pero debido a la apariencia de Kille, estaban más concentrados en el pájaro rojo sentado encima de su cabeza. El talento de Alec y Kille era tentador pero no les resultó útil. Por otro lado, el vínculo de Bia con Kille podría romperse si usaran medios extremos. ¿Quién no quiere una mascota legendaria que alcance el rango, SSS, en el futuro? Por eso casi todas las miradas estaban fijas en Bia. Era costoso criarla, pero incluso si no le dieran ningún recurso valioso, naturalmente alcanzaría al menos el rango, S, con la ayuda de su talento. El subdirector George aterrizó en el suelo con una expresión seria. Miró a Kille para decir algo, pero después de ver su rostro frío e inexpresivo, no dijo nada y miró a los demás. Prepárate. Nos vamos ahora. Gritó con expresión seria. Al principio, planeó irse después de un día porque los niños probablemente estarían cansados después de permanecer dentro de la torre durante seis meses, pero la situación era demasiado grave para que se quedarán aquí por más tiempo. En Evarra, 05 y 555 y en Hay demasiados ojos codiciosos. Pensó para sus adentros y rápidamente ordenó a las personas mayores que arreglaran con vida a los 49 niños que salieron de la torre. Todos se reunieron y se quedaron en la propiedad y después de que el subdirector George comenzó a caminar, todos lo siguieron apresuradamente. Nadie se dio cuenta, pero había un escudo de luz alrededor de todos los niños. Bajo los otros reinos con ojos atentos, todos abandonaron el área. Después de ellos, los otros reinos también comenzaron a irse lentamente. Algunos codiciosos querían seguir a Kille, pero después de pensar en la presencia del subdirector George, descartaron ese pensamiento de sus mentes. De todos modos, tendrán más oportunidades en el futuro cuando Kille esté solo. Mientras se marchaban, un viejo enano de aspecto sospechoso pero familiar corría por la zona. Tiene cabello y ojos castaños. Con una sonrisa maliciosa, miró a un joven que llevaba un anillo de almacenamiento de alta calidad. Después de que el viejo enano se alejó, el anillo de almacenamiento del joven no estaba a la vista, pero el joven ni siquiera notó esta anomalía. ¡Maldita sea! Casi pensé que me habían pillado robando. Hace unos minutos, cuando de repente todos atacaron a Kille, el enano se cagó de miedo e inmediatamente ocultó su presencia. Pues no me estaban atacando. ¡Qué alivio! La última vez la cosecha fue bastante buena. Estoy 100% seguro de que una vez que termine, esta vez también tendré una gran cantidad. Una sonrisa malvada apareció en su rostro mientras pasaba muchos anillos de almacenamiento y objetos preciosos bajo las narices de esos poderosos individuos. De repente vio un duro familiar. Eran Gian y Kelvin. Les quité todo la última vez, pero todavía tenían mucho. Tsk Tsk Con un movimiento rápido, el viejo enano tomó sus anillos de almacenamiento y se escabulló antes de que alguien pudiera notarlo. Gian de repente miró hacia atrás con el ceño fruncido. Kelvin, que estaba a su lado, lo vio mirando hacia atrás. ¿Qué pasó? Eh, simplemente sentí que algo andaba mal. Es extraño. Con el ceño levemente fruncido, sacudió la cabeza y se olvidó de ese extraño sentimiento. Por otro lado, después de quitarle los anillos de almacenamiento a Kelvin y Gian, el enano caminó un poco más pero de repente algo sólido golpeó su pie. Miró hacia abajo y vio un brazalete blanco retorciéndose. ¿Qué es eso? Se agachó y recogió el brazalete. El brazalete blanco se retorció en su mano y liberó un aura aterradora. Quería irse. Wow, es algo bueno. Puedo venderlo. Asintiendo, inmediatamente metió el brazalete que se retorcía dentro de una bolsa de ropa y abandonó el lugar con una amplia sonrisa. Capítulo 130 Me siento demasiado débil. Mientras tanto, mientras caminaba, el anciano Han llegó junto a Kile, que caminaba detrás del subdirector. El rostro de Kile era frío e inexpresivo. ¿Estás bien? Dijo el anciano Han mientras miraba al frente. Kile miró al hombre que caminaba a su lado y su cuerpo tenso se relajó un poco. Estoy bien. Es solo que me siento demasiado débil. Murmuró lentamente y apretó los puños con fuerza justo ahora cuando esos viejos lo atacaron y Vía se sintió impotente. No pude hacer nada. Levantó a Vía de su cabeza y acarició suavemente su pelaje. Una expresión de dolor estaba presente en su pálido rostro. Esos viejos podrían habernos matado tan fácilmente. El anciano Han suspiró suavemente. Sacó una poción curativa de su anillo de almacenamiento antes de entregársela a Kile. No te sientas deprimido. En este mundo, los fuertes siempre se aprovechan de los débiles. Si crees que eres demasiado débil, solo necesitas volverte lo suficientemente fuerte para defenderte. Kile tomó la poción verde del anciano Han y se la dio a Vía. ¿Qué pasa si incluso después de apretar los dientes y hacer lo mejor que pude, pero no me volvió lo suficientemente fuerte como para proteger a todos los que quiero? Susurró levemente. En el pasado solo tenía talento de rango, B. En ese momento, incluso si hubiera trabajado duro y hecho todo lo posible, se habría quedado en el fondo de este mundo cruel. El anciano Han miró a Kile, pero esta vez no dijo nada y simplemente caminó en silencio a su lado. Después de caminar diez minutos entraron a la ciudad presente alrededor de la torre. La mirada de Kile se detuvo en los humanos normales y otras razas de personas que vendían y compraban cosas. Todos estaban sonriendo y ocupados en sus vidas. También eran débiles. Si esas personas poderosas los atacaran, morirían inmediatamente sin siquiera saber cómo morir. A diferencia de ellos, yo he tenido la oportunidad de volverme fuerte. ¿Me volveré también como esas personas que dañan a los débiles solo para conseguir lo que quieren? ¿Ellos mataron y lucharon solo por algún recurso precioso, verdad? Pensó para sus adentros, pero de repente Bia tiró de su manga con expresión preocupada. Kile miró sus preocupados ojos redondos y su rostro inexpresivo finalmente se relajó. Soy débil pero no seguiré siendo débil más. Además, estoy seguro de que no será como ellos. Él sonó y sacudió la cabeza para eliminar todos los sentimientos negativos. Luego colocó a Bia sobre su cabeza y empezó a pensar en su familia. Espero que Ray y Neon estén bien. El mayor Anne escuchó su susurro y finalmente recordó que la condición del hermano de Kile no era buena. Ah, casi lo olvido. Bajo la mirada de Kile, se apresuró a acercarse al subdirector George y empezó a hablar de algo. El subdirector George frunció el ceño y miró a Kile con una expresión seria. Después de pasar por la bulliciosa ciudad llegaron frente a un puente familiar. Todos siguieron al subdirector George y subieron al puente. Al igual que antes, cuando abandonan el puente, el paisaje a su alrededor cambió drásticamente. Había una vasta tierra vacía frente a ellos. A pocos metros del puente se dibujó un gran círculo negro. Dentro del círculo se dibujaron muchos símbolos extraños. El círculo era el sistema de teletransportación desde el que llegaron aquí. El anciano Han sacó algunos cristales de su anillo de almacenamiento y los arrojó dentro del círculo antes de indicarles a todos que entrarán al círculo. Después del subdirector George, todos los niños entraron inmediatamente al círculo, pero cuando Kile se acercó al círculo, el anciano Han lo detuvo. Oye, chico, nos vamos por separado. Dijo en voz baja y le hizo un gesto a Kile para que esperara un rato. Kile frunció el ceño pero no dijo nada. 9 que estaba junto a cárcel miró a Kile que estaba fuera del círculo con el elder Han. Kile, date prisa, entra. Gritó pero el subdirector George lo detuvo. Está bien que se vaya con Han. 9 se detuvo y simplemente saludó a Kile con expresión preocupada. Mar maldita. ¿Están vendiendo a Kile y Bia? No, no, la academia es rica, no hará algo como esto. Kile le devolvió el saludo a 9 y el gran círculo brilló intensamente antes de que todos los que estaban dentro del círculo desaparecieran. Después de que todos desaparecieron, el anciano Han inmediatamente hizo algunos sellos con las manos y arrojó algunos cristales más dentro del círculo. Vamos. Se apresuró a entrar al círculo con Kile y también desapareció de la llanura. Después de que Kile se fue, un enano de cabello castaño salió del puente presente a unos metros del círculo. El enano contempló la tierra vacía. Suspiro, llegué tarde. Todos se fueron antes de que pudiera robarles algo. Con expresión abatida, el enano desapareció entre los vientos como si nunca hubiera estado presente. Después de que Kile desapareció de la llanura, apareció en una gran ciudad. Miró a su alrededor y miró al anciano Han con una expresión seria. «¿A dónde vamos? Necesito regresar a mi casa inmediatamente». Dijo con agitación. No sabía dónde lo llevaba este anciano, pero inmediatamente quiso volver a casa para ver a su familia. Además, me preocupan las condiciones de Neón y Ray. El anciano han miró a Kile. «Estamos dentro de la ciudad capital. Además, no te preocupes porque vamos a tu domicilio». Después de que te fuiste, la profesora Aliza me habló de tu situación familiar y vigilé el estado de tu hermano. «Están bien, pero últimamente su condición ha empeorado. ¿Encontraste el elixir?» Mientras pronunciaba las últimas palabras, la voz del anciano Han se volvió baja y su expresión se volvió sombría. Kile se puso ansioso cuando escuchó que la condición de Neón y Ray no era buena, pero luego miró al anciano Han con el ceño fruncido. «¿Cómo se enteró la profesora Aliza de mi situación familiar?» Después de un segundo, Kile negó con la cabeza. Ahora no era el momento de pensar en esas cosas. Se apresuró a dar un paso adelante y habló con ansiedad. «Encontré el elixir. Volvamos rápidamente». El anciano Han sospechaba y le indicó a Kile que lo seguía. «Muecoso. Creo que has olvidado que soy tu maestro porque no me has llamado maestro ni una sola vez después de salir de la torre». Habló con los ojos entrecerrados mientras caminaba hacia el lugar donde estaba presente otro conjunto de teletransportación. Kile miró al anciano Han y parpadeó. «Maestro. Las pociones que me diste antes de entrar a la torre fueron bastante útiles». El anciano Han miró a Kile por el rabillo del ojo. Había una expresión de satisfacción en su rostro. «Es bueno que los hayas usado. Si necesitas más puedes preguntarme. No es gran cosa para mí». Kile se movió rápidamente con la cabeza. Las pociones eran caras y estaba más que dispuesta a recibir algunas gratis del anciano. Capítulo 131 Regresando a casa y la ciudad capital estaba llena de todo tipo de actividades. A diferencia de la ciudad de Nian, era grande y se podía ver a muchos individuos poderosos deambulando por las concurridas calles. Mientras caminaba junto al elderán, Kile contemplaba los grandes edificios. Eran ordenados y estaban hechos de piedras marrones de forma cuadrada. En las calles, muchas tiendas vendían cosas diferentes. Incluso vio un taller de queja. Un fuerte sonido metálico salía continuamente a esa tienda mientras se podía ver una nube de humo blanco encima. Después de caminar por las concurridas calles durante una hora, llegaron frente a una plataforma llena de gente. El elderán entrecerró sus ojos negros cuando vio tanta gente haciendo fila frente al conjunto de teletransportación. Le hizo un gesto a Kile para que esperara un rato y rápidamente fue a hablar con la persona a cargo. Después de hablar con él por un rato, el elderán regresó con una sonrisa. Vamos. Kile asintió y lo siguió. Las personas que estaban en la fila lo miraron furiosamente porque estaba rompiendo la fila, pero Kile nos molestó en mirarlos y simplemente siguió en silencio detrás del anciano de cabello castaño. Oh, sobornó a la persona a cargo del conjunto de teletransportación, dijo Bia y parpadeó. Se sentía mucho mejor en comparación con hace un tiempo. Miró a su alrededor con curiosidad. Algunas chicas que estaban en la fila incluso chillaron fuertemente cuando vieron sus lindos ojos redondos. Creo que esas lindas damas se han enamorado de mis encantos. Jeje. Miró a las damas que saludaban en su dirección y batió sus alas lindamente. Bia, no llames la atención. Kile frunció el ceño cuando vio a mucha gente mirando en su dirección, pero afortunadamente llegó frente al conjunto de teletransportación. El elderán subió a la plataforma redonda y le indicó a Kile que se parara a su lado. Fueron los únicos dos que usaron la matriz de teletransportación. Bajo la mirada envidiosa de tanta gente, desaparecieron después de que se activó la matriz de teletransportación. Kile abrió los ojos y el paisaje a su alrededor cambió. A diferencia de la desconocida ciudad capital, el lugar frente a él le resultaba familiar. Respirando y rápidamente comenzó a caminar hacia su casa. El elderán miró a Kile y suspiró. Simplemente lo siguió en silencio. El área alrededor del conjunto de teletransportación estaba abarrotada porque la ciudad de Nian solo tenía un conjunto de teletransportación. Cuando Kile dejó la multitud y miró el lugar donde estaba su casa, se puso un poco ansioso. Espero que estén bien. Aumentó su velocidad y comenzó a dar grandes pasos hacia el lado oeste. Las casas alrededor de la ciudad de Nian eran más pequeñas en comparación con la ciudad capital y tampoco había muchas tiendas. Después de caminar por las calles durante unas horas, Kile llegó frente a una gran puerta familiar. Miró hacia la puerta y respiró hondo. Solo había un guardia parado frente a la puerta. El guardia era nuevo, por eso no reconoció a Kile, pero cuando vio al elderán abrió la puerta porque el elderán había visitado la casa del varón varias veces antes. Kile miró al guardia pero su velocidad disminuyó cuando entró en su propia casa. Mientras caminaba, contempló el otrora hermoso jardín. Las flores estaban secas y solo se podían ver algunos parches altos de hierba verde. Apretó un poco los puños. A mi madre le encantaba el jardín. Los sirvientes que fueron asignados para cuidar el jardín murieron cuando los monstruos atacaron y no tuve suficiente dinero para asignar más. Antes de irse, Kile quería reconstruir el jardín y contratar más sirvientes, pero para estabilizar la condición de Neon y Ray necesitaba mucho dinero para comprar costosas pociones curativas. Un suave suspiro escapó de sus labios mientras pensaba en las cosas que sucedieron cuando salió de la torre. Después de que Ray y Neon mejoraran, debemos abandonar este lugar. Es demasiado peligroso, esa gente codiciosa definitivamente enviará a alguien a buscar mi identidad. No puedo poner a mi familia en peligro. Kile miró al jardín una vez más y entró en la casa. Tenía muchos recuerdos en esta casa pero ahora, debido a su estúpido error, tienen que abandonar este lugar. Lo siento mamá. Todavía no soy lo suficientemente fuerte. Construiré un jardín más grande y hermoso en nuestra nueva casa. El élderán miró la expresión triste de Kile y simplemente lo siguió en silencio sin decir nada. N5 En el momento en que Kile entró a la casa, vio una figura familiar de cabello negro. Fue el viejo mayordomo quien lo cuidó cuando era joven. El viejo mayordomo tenía un plato de comida en la mano. Escuchó el sonido de pasos y se giró con el ceño fruncido, pero cuando vio el rostro de Kile sus ojos se humedecieron un poco. Joven maestro. Se acercó apresuradamente y lo miró con los ojos muy abiertos. No sintió nada de Kile. Además, en lugar de plateado, la esquina del cabello de Kile era gris ceniza por alguna razón, pero una amplia sonrisa apareció en el rostro del mayordomo cuando vio a Kile. Es realmente un joven maestro. Gritó e inmediatamente se dio vuelta para informar al varón Juan sobre las buenas noticias. Cuando Kile se fue a la torre. El anciano estaba muy preocupado porque, aunque la torre era más segura que la selva negra, siempre moría mucha gente dentro de la torre. Kile miró la espalda que se desvanecía y suspiró. Vía también miró al mayordomo con sus ojos redondos. Podía sentir que Kile se preocupaba por ese viejo. Kile caminó hacia la habitación donde estaban presentes Neón y Ray. Después de salir del pasillo, llegó frente a la sala más grande presente dentro del edificio. En el camino vio que la casa estaba casi vacía. Desprovisto de objetos preciosos. Aunque no eran ricos, su casa era hermosa, pero ahora sólo podía ver paredes vacías y muebles viejos. Creo que el padre y el mayordomo Eón vendieron todo para comprar pociones curativas. Empujó lentamente la puerta de la habitación y miró dentro. Dos sanadores corrían por la habitación con expresiones serias. Pronto, su mirada se posó en las camas familiares. Entre los cuatro individuos que yacían alrededor de las camas, vio a Neón y Ray. Podía ver líneas negras largas y gruesas alrededor de todo su cuerpo. Su respiración era agitada y en lugar de pálida, su piel había comenzado a ponerse morada. Capítulo 132 Segundo Kile respiró hondo para calmar su corazón inquieto y entró en la habitación. Uno de los curanderos que tenía cabello castaño y rostro anciano vio a Kile y al instante reconoció al joven que le pidió que cuidara a sus hermanos hasta que regresara. El viejo curandero arqueó la ceja. Iba a irse si Kile no regresaba dentro de una semana porque el período de seis meses había terminado. Observó a Kile mientras se tambaleaba hacia Neón y Ray con una expresión seria. El élderán entró en la habitación detrás de Kile y se paró en un rincón. El viejo sanador suspiró y miró a los otros dos individuos que yacían en las camas junto a Neón y Ray. Vio como el varón Oan vendía todo para comprar pociones curativas. Si no se hubieran ocupado de estos dos extraños, podrían haberse ahorrado mucho dinero. No entendía por qué, incluso después de volverse pobre, el varón Oan le pidió que cuidara de los dos extraños. Son demasiado blandos. En este mundo donde a nadie le importan los demás, usaron tanto dinero solo para salvar a algunas personas que simplemente ayudaron cuando los monstruos atacaron la ciudad. Sacudió la cabeza y miró a Kile, que estaba sentado junto a Neón y le agarró la mano con suavidad. De repente, una voz vieja y aterrorizada sonó desde la puerta de la habitación. ¿Kile? Kile volvió a mirar al anciano de cabello negro que entró en la habitación y lo miró con los ojos húmedos. Padre. Kile, hijo mío, es bueno que estés bien. El varón Oan entró apresuradamente a la habitación y abrazó a Kile, que estaba sentado en la cama de Neón. Vía inmediatamente empezó a volar y se sentó en la cama. Miró al anciano que abrazaba a Kile. Kile sonrió cálidamente y le dio unas palmaditas en la espalda a su padre. Te dije que no te preocuparas por mí y que te cuidaras. Susurró lentamente. Su padre había perdido mucho peso y también podía ver muchas arrugas en el rostro del anciano. Después de un minuto, el varón Oan finalmente soltó a Kile y lo miró a la cara con una sonrisa. Tocó la cabeza de Kile con amor y no preguntó nada más. Simplemente estaba feliz por el hecho de que Kile regresara sano y salvo a casa. Kile miró a su padre, que ahora miraba a Neón y Ray con los ojos húmedos. No te preocupes padre. Estarán bien. El varón Oan miró a Kile, quien rápidamente se acercó al viejo sanador. Kile se paró frente al sanador que lo había estado observando por un tiempo. Señor, encontré el elixir de la vida. Puedes salvar a mi hermano ahora. ¿Verdad? Habló con vacilación y rápidamente sacó una caja transparente de su anillo de almacenamiento. El viejo sanador miró a Kile con el ceño fruncido, pero cuando miró la caja transparente que Kile sacó de su anillo de almacenamiento, sus ojos se abrieron como platos. Dentro de la caja transparente vio más de diez flores incoloras. Las flores estaban cuidadosamente colocadas dentro de la caja. Debajo de cada flor había nueve hojas. Esto, esto es realmente el elixir de la vida. Tartamudeó un poco y señaló las flores. El elixir de la vida era una hierba de alta calidad y muy rara. Por eso incluso encontrar uno fue muy difícil. Aunque Kile le pidió que cuidara de sus hermanos, no pensó mucho en ello y estaba seguro de que estos últimos nunca podrían encontrar el elixir. Ahora, al ver tantos en la mano de Kile, sus ojos temblaron un poco. Por un segundo, algunos pensamientos codiciosos pasaron por su mente, pero un aura fría y escalofriante apareció detrás de él. El sanador miró hacia atrás y vio a un anciano de cabello castaño parado detrás de él. Era el Hélderán. Después de ver a Kile sacar tantas hierbas de alta calidad, también se sorprendió, pero cuando vio la expresión babeante del sanador, llegó apresuradamente junto al sanador. Suspiro, el niño es demasiado imprudente. El viejo sanador tiene al menos rango, de... No debería haber sacado tantas hierbas de alta calidad de una sola vez. El Hélderán suspiró y miró a Kile, que tenía una expresión ansiosa. No puedo sentir su rango, pero la situación podría haberse vuelto peligrosa si el sanador hubiera querido robar las hierbas. Kile, dame las hierbas. Yo me ocuparé de los pacientes. El viejo sanador tragó saliva nerviosamente y rápidamente dio un paso atrás. Podía sentir que el anciano de cabello castaño que vino con Kile era lo suficientemente fuerte como para matarlo en un segundo. Kile miró al Hélderán y rápidamente le entregó la caja transparente. El Hélderán agarró la caja y golpeó la frente de Kile. Ah, Kile lo miró con expresión confusa. Niño, si tienes algo precioso nunca confíes en los demás. No importa quiénes sean. Es la primera lección que te doy como tu maestro. Kile miró al Hélderán y luego al viejo sanador que sudaba profundamente. Estaba demasiado asioso y no noté la mirada codiciosa presente en el rostro del sanador. Asintió con la cabeza y miró al Hélderán, quien se acercó a los cuatro pacientes con la caja transparente. El varón Oán permaneció en silencio junto a Kile y ambos miraron al Hélderán con ojos expectantes. El varón Oán conocía al Hélderán porque había visitado su casa varias veces y quería ayudar, pero no le quitó nada porque sospechaba. ¿Él es tu maestro? El varón Oán miró a Kile y habló lentamente. N barra, 5 B. 5 más menos, 5 R, 5 5 I, I, barra N. Kile asintió con la cabeza. Me ayudó mucho. El varón Oán no dijo nada más. Si Kile confiaba en esa persona, eso significa que no era malo. Además, podía sentir que la otra parte era muy poderosa. Bajo su mirada, el Hélderán abrió la caja transparente y una fragancia rosada brotó de las flores. Sacó cuatro flores y rápidamente cerró la caja para no dañar las otras flores. Pudo ver que la caja transparente sostenía los efectos de la flor. Con un movimiento de su mano, aplastó las flores y una pequeña llama roja flotante apareció debajo de cada flor. Después de calentar la pasta de la flor, utilizó un hechizo de viento para enfriarla antes de enviarla dentro de la boca de los cuatro individuos que yacían inconscientes en las camas. El Hélderán se dio la vuelta y le devolvió la caja transparente a Kile, que estaba mirando a Neón y Ray. No te preocupes. El elixir tuvo efectos milagrosos. El veneno había dañado sus cuerpos, pero estarán bien en un día. El Hélderán le dio unas palmaritas en el hombro a Kile, quien asintió distraídamente. El varón Oan le pidió a Kile que descansara porque regresó después de mucho tiempo, pero Kile se negó y se sentó junto a Neón y Ray. Sus cuerpos se estaban curando a una velocidad visible pero aún no se habían despertado. Al final, el varón Oan también se sentó junto a Kile a esperar a que Neón y Ray se despertaran. El Hélderán miró a los curanderos y los llevó fuera de la habitación. Les dio algunas piedras de maná y les pidió que se fueran. El viejo sanador miró a Kile y al varón Oan y suspiró. No quería hacer nada malo, pero cuando vio tantas hierbas de alta calidad, se volvió un poco codicioso. Asintiendo, tomó las piedras de maná del Hélderán y se fue silenciosamente. El Hélderán miró dentro de la habitación y dejó solos a los miembros de la familia. Siguió al mayordón Weón, quien le mostró una habitación vacía para que pudiera descansar. Capítulo 133 Todo está bien ahora. Kile y el varón Oan se sentaron en las camas de Neón y Ray durante toda la tarde. En unas pocas horas, la complexión de Neón y Ray comenzó a mejorar y el extraño revestimiento de sus cuerpos comenzó a desvanecerse. Su piel morada recuperó lenta pero seguramente su color original. Al amanecer, el mayordón Weón entró en la habitación y suspiró. Instó al varón Oan y a Kile a comer algo y descansar un rato, pero eran demasiado tercos. A pesar de que el varón Oan y Kile eran lo suficientemente fuertes como para pasar unos días sin comer. El varón Oan no había comido durante una semana debido al estrés y Kile acababa de regresar después de mucho tiempo, por eso el mayordón Weón estaba un poco preocupado. Después de convencerlos por un tiempo, finalmente aceptaron con expresión reacia. Con un suspiro, Kile se levantó de la cama de Ray e iba a seguir a Eón, pero de repente una voz baja pero ronca resonó dentro de la habitación. Kile. ¿Eh? Kile estaba clavado en su lugar. Se giró frenéticamente y miró con los ojos muy abiertos la cama en la que había estado sentado unos segundos antes. Un joven de cabello negro pálido lo miraba con ojos negros y somnolientos. Tenía el ceño fruncido mientras movía su mano de manera confusa. ¿Qué estás, haciendo, aquí? Ray pronunció confundido y trató de sentarse pero su cuerpo estaba demasiado débil. Lo último que recordó fue que Kile se fue a la Royal Academy y después de un mes la ciudad fue atacada por monstruos. Él, Neón y algunas personas más detuvieron el ataque del monstruo porque el refuerzo llegó un poco tarde, pero resultó herido debido al ataque repentino del líder del monstruo. N5, 5C, barra 5O, 5, 5 y 1, N Mientras Ray pensaba e intentaba mover su cuerpo, Kile corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Incluso el varón Oan, que estaba a unos pasos de distancia, corrió hacia el dúo y abrazó a Ray. Uf, Ray casi se ahoga debido a la repentina fuerza del agarre de Kile. Apenas movió su mano temblorosa y le dio unas palmaritas en la espalda a Kile. ¿Estás tratando de matarme? Pronunció y el agarre de Kile finalmente se aflojó, pero no lo soltó. ¿Cuándo diablos se volvió tan fuerte? Ray maldijo por dentro pero luego suspiró y simplemente aceptó su destino de ser abrazado por su hermano menor. El varón Oan también se sentó detrás de Kile y los abrazó a ambos. Las lágrimas corrían por su viejo rostro mientras le daba palmaritas nerviosas en la espalda a Ray. El mayordomo Oan se paró junto a la cama y miró al trío con los ojos húmedos. Ray vio a su padre llorar y su confusión aumentó. Su padre parecía un poco mayor y más delgado de lo que recordaba. Kile también parecía un poco diferente de sus recuerdos. Especialmente las esquinas de su cabello que siempre brillaban con un color plateado ahora carecían de su brillo. Suspiró y le devolvió la palmada a su padre que lloraba. Necesito saber qué está pasando. Después de unos segundos, Ray sintió algo húmedo tocándole el hombro. Sus ojos se abrieron en estado de shock. «¿Oye, Kile? ¿Estás llorando?» Dijo con incredulidad. Kile estaba llorando. La persona que nunca derramó lágrimas después de la muerte de su madre estaba llorando. Incluso cuando Neón lo golpeó, él solo maldijo y frunció el ceño, pero nunca lloró. «Yo, no». Kile respondió y su abrazo alrededor de Ray se apretó. Ray hizo una mueca al sentir el fuerte agarre de Kile. «¡Maldita sea! Soy un guerrero de rango, D! ¿Cómo diablos es su agarre tan fuerte? Acaba de irse a la academia hace un mes. ¿Con qué le dieron de comer a este tipo perezoso para hacerlo tan fuerte?» Ray pensó para sus adentros, pero había una sonrisa en su pálido rostro mientras abrazaba a Kile y a su padre. Kile respiró hondo y lentamente miró el rostro de Ray con una sonrisa. Se secó apresuradamente los ojos húmedos y sintió el calor de su cuerpo. «¡Todo está bien ahora!» Pensó internamente y su corazón se tranquilizó. A pesar de que actuó con madurez, acaba de cumplir 17 años este año. No había manera de que se lo hubiera tomado a la ligera si algo malo le sucediera a Ray y Neon. Mientras se abrazaban, una voz pequeña e irritada sonó desde su izquierda. «¿Qué está pasando? ¿Por qué todos abrazan a Ray?» El varón Oan se dio vuelta y vio que Neon también se había despertado. A diferencia de Ray, podía sentarse derecho y miraba al trío con curiosidad. El varón Oan se levantó y abrazó a Neon con los ojos llorosos. Kile miró a Neon por el rabillo del ojo. «¡Idiota!» Susurró lentamente y soltó a Ray, quien casi muere a causa de su emotivo abrazo. «¿Qué dijiste?» Neon miró la figura de Kile que se acercaba con ojos enojados, pero Kile simplemente se encogió de hombros y lo abrazó con fuerza. Al igual que Ray, también sufrió por sus fuertes abrazos durante unos minutos. Las otras dos personas inconscientes presentes dentro de la habitación también se despertaron pero observaron en silencio desde un lado sin interferir. Después de unos minutos, Kile y el varón Oan se calmaron. Budle de On les contó apresuradamente a Ray y Neon todo lo ocurrido en los últimos seis meses. Después de saber todo, ambos quedaron impactados más allá de las palabras. El veneno de Pitón de Rango, ah, que nos hirió fue lo suficientemente fuerte como para matarnos. Ray susurró lentamente y miró a Kile con los ojos húmedos. Le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Kile asintió y se sentó en su cama. Ray le dio unas palmaritas en la cabeza con una sonrisa orgullosa. «Sé que los últimos seis meses fueron difíciles, pero hiciste un trabajo increíble, mi hermano vago. Gracias y lamento ser un hermano mayor tan inútil». Dijo con una expresión culpable. Nunca quiso que Kile experimentara tantas cosas por su culpa. Kile era el más joven y arriesgó su vida por él. Kile quitó la mano de Ray de su cabeza con el ceño fruncido. «No soy un perezoso». «Sí, sí, no lo eres». Ray se rió entre dientes y nuevamente comenzó a alborotarle el cabello. Neon miró al duro. «Creo que es porque no he comido ningún alimento real durante los últimos seis meses y por eso tengo hambre». Gruñó y miró al mayordomo Eon que estaba junto a la cama. Ray y Kile también miraron al mayordomo Eon y levantaron la mano. «Ahora que lo mencionas, también tengo un poco de hambre». «Yo también». El varón o admiró a su hijo y se levantó con una sonrisa. «Eon, vamos, te ayudaré». El mayordomo Eon se rió entre dientes y ambos salieron de la habitación para preparar algo bueno para los niños. Capítulo 134 «Todo está bien ahora». Segundo Kile se comió la comida dentro de la habitación de Ray y Neon porque todavía no podían moverse libremente. Budle y Neon también preparó comida para las otras dos personas presentes dentro de la habitación. Mientras comían, Vía, que había estado observando todo durante un rato, empezó a volar y llegó junto a Kile. Después de ver la comida caliente también tuvo hambre. Neon y Ray se sorprendieron cuando vieron a Vía, pero Kile se apresuró a presentarla a su familia. Cuando Kile dijo que era un fénix, tanto Neon como Ray se burlaron y le dirigieron miradas extrañas. Neon incluso se puso la mano en la frente para comprobar si estaba bien. Vía era claramente un pájaro. Kile apartó la mano de un golpe y miró a Vía con sospecha. «Dime Vía, ¿fuiste adoptada?» Vía entrecerró sus ojos redondos y con una joroba fría, se apresuró a acercarse a Neon y se sentó en su hombro. Neon y Ray vieron la expresión amarga de Kile. Se miraron y empezaron a reír. Por la noche, Kile salió de la habitación con Vía para que pudieran descansar. Subió las escaleras y llegó frente a una habitación familiar. «Estoy cansado». Con una sonrisa, abrió la puerta. «M-5-5-5-5-5-S-N» Es lo mismo que cuando me fui a la academia. Kile miró dentro, la habitación estaba limpia y ordenada. Parecía que el mayordomueón limpió su habitación aunque estaba ausente. Había algunos cuadros en las paredes y un armario de forma cuadrada en una esquina. Miró la gran cama familiar presente en el medio de la habitación antes de caminar hacia el espejo que estaba frente a la cama. Kile se miró a sí mismo y se tocó la punta del cabello. Sus ojos, que antes daban algunos toques de color verde, ahora eran completamente negros. Me pregunto si los cambios son buenos o no. Después de colocar a Vía en la cama, abrió el armario. Algunas de sus ropas viejas todavía estaban dentro. «Ah, finalmente puedo tomar un baño adecuado». Con expresión de satisfacción, Kile tomó algo de ropa y rápidamente se dio un largo baño. Después de un rato, salió del baño vestido con una camisa blanca y pantalones blancos. Su ropa vieja le apretaba un poco, pero no le importó y simplemente se dejó caer en la cama. Pronto, sus ojos comenzaron a cerrarse y cayó en un sueño profundo. Vía miró el rostro dormido de Kile y también cerró los ojos. Al día siguiente, temprano en la mañana, debido al efecto mágico del elixir de la vida, tanto Neon como Ray pudieron caminar y realizar actividades normales con facilidad. Las otras dos personas que se quedaron dentro de su habitación también mejoraron mucho. Agradecieron al varón Juan su ayuda y quisieron ofrecer algo de dinero como compensación. El varón Juan suspiró que la cantidad de dinero que usó con ellos no era algo que pudieran pagar en poco tiempo porque sólo eran guerreros errantes que ayudaron cuando los monstruos atacaron la ciudad. Aceptó todo lo que le ofrecieron y les pidió a ambos que se quedarán hasta que se recuperaran por completo pero para su sorpresa, los dos rechazaron su oferta y se fueron porque estaban preocupados por sus familias. Después de que se fueron, el varón Juan y el mayordomo Eón prepararon el desayuno. El élderán también se despertó temprano en la mañana y llegó al comedor. Kile estuvo ausente durante el desayuno porque dormía como un tronco. Incluso cuando Neon y el mayordomo Eón llamaron a su puerta e intentaron despertarlo, él nos movió de su lugar. Al final lo dejaron en paz. A diferencia de Kile, Bia se despertó temprano y cuando Neon intentó despertar a Kile, ella simplemente lo siguió en silencio para comer. El desayuno fue armonioso y un poco incómodo debido a la presencia del élderán. Después de dormir todo un día, Kile finalmente abrió los ojos con un gemido. Agarró su almohada y miró alrededor de la habitación familiar con una sonrisa. Podía ver la tenue luz de la luna entrando por la única ventana presente dentro de su habitación. Parece que dormiste tranquilamente después de mucho tiempo. La voz de Bia resonó dentro de su cabeza. Se dio vuelta y miró a Bia que estaba sentada junto a su almohada. Su estómago estaba abultado como el de un gatito gordo. ¿Cuánto comiste? Kile entrecerró los ojos y tocó el estómago de Bia con el dedo. Oye ¿qué estás haciendo? Cuidado con tus manos. Es culpa de Neon y del élderán. Me alimentaron con tantas cosas. No es que pudiera rechazarlos, por eso me comí todo de mala gana. Kile sonrió y rápidamente salió de la cama. Después de bañarse nuevamente, salió de la habitación y llegó al pasillo. El mayordón Weon lo saludó con una sonrisa y le dijo que todos estaban cenando. Kile asintió hacia el anciano. Maldita sea. Dormí un día entero. Llegó apresuradamente al comedor. La atmósfera era un poco extraña debido al élderán que estaba sentado junto al varón Noam. Cuando Kile entró, todos se dieron vuelta y lo miraron con una sonrisa. Kile les asintió y rápidamente se sentó junto a Ray. La mesa estaba llena de comida deliciosa. Cenaron juntos mientras hablaban de algunas cosas al azar. El élderán contempló la atmósfera armoniosa y suspiró. Creo que este niño se está olvidando de que tenemos que regresar a la academia. Probablemente George hará un berrinche cuando regresemos. Sacudió la cabeza y tiró el asunto detrás de su cabeza. Después de la cena, Kile le pidió al élderán que lo siguiera. El élderán se sorprendió pero aún así lo siguió. Después de caminar un rato, llegaron al jardín. ¿Qué te pasa, chico? El élderán frunció el ceño cuando vio la expresión vacilante de Kile. En realidad, maestro, quiero vender algunas hierbas desconocidas y huevos de monstruos, pero usted dijo que no debería confiar en los demás si tengo algo precioso. Además, quiero tu ayuda para encontrar un nuevo lugar para mi familia porque no quiero ponerlos en ningún tipo de peligro. Esas personas que intentaron hacerme daño por culpa de Bia seguramente intentarán encontrarme a mí y a mi familia. El élderán arqueó una ceja ante las palabras de Kile. De hecho, vio los dos huevos de hielo atados a la cintura de Kile cuando salió de la torre, pero eran sólo huevos de monstruos de bajo rango. Además, ¿cuántas hierbas encontró dentro de la torre? ¿Cinco o seis? El élderán pensó para sus adentros y le dio unas palmaditas en el hombro a Kile mientras estaba a su lado. Niño, ¿puedes confiar en mí? Soy muy rico y no necesito tus pequeños tesoros. Dijo y extendió la palma para que Kile pudiera mostrarle las hierbas. Capítulo 135 Conmoción tras conmoción y Kile parpadeó y miró la palma del élderán. Asintiendo, colocó los dos huevos de monstruo de hielo del tamaño de un puño en su palma y dio un paso atrás. El élderán arqueó la ceja y miró los huevos con curiosidad y esperó a que Kile sacara las hierbas. Bajo su mirada, Kile jugueteó con el anillo de almacenamiento que llevaba. Si alguien mirara de cerca, podría identificar que el anillo de almacenamiento era un anillo de grado supremo. Agitó su mano y una pequeña montaña de varios tipos de hierbas salió del ring. El élderán miró la montaña y sus ojos se abrieron con sorpresa e incredulidad. Interrogación de cierre. Con la boca bien abierta, señaló con su dedo tembloroso las hierbas. En la cima de la montaña, incluso podía ver un árbol entero de color rosa. El árbol brillaba con partículas rosadas. El élderán tragó saliva y miró a Kile. Arrancó todo un jardín de hierbas dentro de la torre. No dirá que no se sintió tentado. Entre las diversas hierbas, incluso pudo ver algunas hierbas de alta calidad. Incluso con toda mi riqueza combinada no podré permitirme tantas hierbas raras. Después de respirar profundamente, el élderán rápidamente colocó la montaña de hierbas dentro de su anillo de almacenamiento con expresión de pánico. El olor de las hierbas probablemente atraería a los individuos poderosos presentes dentro de la ciudad, pero afortunadamente, ningún individuo así estaba presente en la ciudad de Nian. Kile miró la expresión de asombro del élderán por el rabillo del ojo. Sacó todas las hierbas y plantas extrañas que adquirió de la torre, pero no sacó la gran montaña de frutas presentes dentro de su anillo de almacenamiento. Daré los frutos al padre y a los hermanos. También son útiles para Bía. Si el élderán supiera sobre esto, probablemente se habría desmayado por el shock porque una de esas montañas ya era suficiente para provocarle un ataque al corazón. Después de calmar al anciano Anne, miró a Kile con una expresión seria. No te preocupes, yo me ocuparé de las hierbas y las venderé adecuadamente. También le pediré a uno de mis amigos que busque una casa para su familia en un lugar seguro. Está bien, gracias, maestro. Asintiendo, Kile entró a la casa y el élderán salió apresuradamente para completar su trabajo. Su rostro estaba lleno de emoción. Tantas hierbas raras. Le pagaré por los que me gustan por separado. Mientras flotaba, algo tembló dentro de su anillo de almacenamiento. ¿Eh? Con expresión molesta, sacó un cristal circular del tamaño de un puño de su anillo de almacenamiento. El cristal circular brilló con una luz blanca antes de que resonara una vieja voz. Anne, ¿dónde estás? Dijiste que volverías dentro de un día. Además, trae al niño de vuelta a la academia. El élderán escuchó la voz enojada del anciano proveniente del cristal de comunicación. No te preocupes, George, volveremos pronto. ¿Qué tan pronto? Con expresión molesta, simplemente arrojó el cristal dentro de su anillo de almacenamiento. Lo siento, pero estoy demasiado ocupado. Por otro lado, después de separarse del élderán, Kile reunió a su familia en la sala de estar. La sala de estar tenía un aspecto decente. En el medio había una única mesa redonda rodeada de algunas sillas. Después de respirar profundamente, le contó todo a su familia. Las cosas que sucedieron después de que dejó la torre. Como algunos individuos poderosos lo atacaron por vía. Al principio, todos se sorprendieron, pero después de un tiempo la expresión de todos se volvió sombría. Kile, ¿es necesario que abandonemos esta casa? Dijo el varón Anne con una expresión seria pero se podía ver que se mostraba reacio a abandonar la casa donde pasó los preciosos momentos de su vida. Lo siento padre, pero por la seguridad de todos tenemos que irnos. El varón Anne asintió. Si fuera por el bien de su familia, estaría dispuesto a abandonar este lugar. Ray le dio unas palmaditas en el hombro a su padre y miró a Kile. Solo quiero saber si es seguro para ti y para mí a regresar a la Royal Academy. ¿Esa gente no te encontrará allí? ¿No es mejor que vayas con nosotros? Había preocupación presente en su voz. El varón Anne y Neón también miraron a Kile con preocupación. Si era tan peligroso, era mejor que Kile se fuera con ellos. Estoy seguro de que esas personas tendrán problemas conmigo, pero creo que regresar a la Academia es la mejor opción. Primero, si estoy con todos ustedes entonces será peligroso para todos, y segundo, la Academia tiene individuos poderosos que pueden protegerme. Dijo Kile con una expresión seria. No es que no haya pensado en huir y esconderse, pero si lo hiciera, esas personas probablemente intentarían encontrar a su familia. Ray suspiró y miró a Kile. Está bien. Haremos lo que usted diga, pero debe prometernos que permanecerá conectado con nosotros. Kile asintió con expresión seria. Aunque estaba enviando a su familia lejos, no había forma de que no los visitara. Después de pensar un rato, Ray miró al varón Anne. Es muy caro, pero creo que deberíamos comprarle un dispositivo de comunicación a Kile. El varón Anne aceptó de inmediato, pero luego Neon vertió un balde de agua fría sobre la cabeza de todos. Creo que todos ustedes están olvidando que somos demasiado pobres en este momento. Ray y el varón Anne volvieron a mirar a Neon. Era cierto que debido a la condición especial de Ray y Neon, toda la riqueza familiar había desaparecido. El mayordón Weon, que estaba detrás de ellos, suspiró. Miró al varón Anne. Maestro, ¿qué tal si vendemos esta casa? Necesitamos dinero para comprar una casa nueva en un lugar seguro y también comprar otras cosas necesarias. Era mayor y había estado viviendo con la familia varón después de que su esposa muriera en un accidente. Por eso estaba presente siempre que la familia enfrentaba algún problema. Esto, el varón Anne vaciló por un segundo. Si era posible, no quería vender esta casa, pero la situación era mala, así que aceptó. N-O-5-C-5-5-5-N. Está bien. Vendamos esta casa. Capítulo 136 Conmoción tras conmoción segundo. Con un suspiro, Kile agitó la mano para llamar la atención de todos. Al final habló en voz alta. ¿Alguien puede escucharme un segundo? Quería decir algo, pero como estaban todos demasiado ocupados, nadie lo escuchó. Con expresión seria, el varón o admiró a Kile, quien de repente sacó algunos anillos de almacenamiento de su bolsillo delantero. Algunos de los anillos eran viejos mientras que otros eran relativamente nuevos. No creo que necesitemos vender esta casa. Además, el maestro dijo que buscaría una buena casa, así que no hay necesidad de preocuparse por ese asunto también. Dijo y le dio a los anillos de almacenamiento al varón oan. Confundido, el varón oan miró los anillos. Cogió uno de los anillos de almacenamiento y colocó los demás sobre la mesa. Es un anillo de alta calidad. Jadeó por la sorpresa y sus ojos estaban fijos en el anillo. ¿Qué? Neón y Ray, que estaban sentados a su lado, exclamaron juntos y también tomaron un anillo de almacenamiento cada uno. Este también es un anillo de alta calidad. Neón exclamó y miró a Kile con sorpresa. Solo aquellas personas ricas y poderosas tenían anillos de alta calidad. No era algo que pudiera permitirse. No, incluso si pudiera permitírselo, no podrán comprarlo porque solo estaba disponible para las personas de clase alta, pero Kile les mostró muchos de una sola vez. Dime la verdad Kile, ¿robaste estos anillos? Neón susurró lentamente pero Kile entrecerró los ojos. Por supuesto que no. Los encontré en la torre. Entonces está bien. Con un suspiro, Neón intentó mirar dentro del anillo de almacenamiento pero sus ojos se abrieron por la sorpresa. Estaba lleno de piedras de maná. Tantas piedras de maná. Gritó y miró a Kile, que tenía una expresión inocente. Ray tragó saliva y rápidamente miró dentro del anillo de almacenamiento que reconoció. Este, también está lleno de piedras de maná. Tartamudeó y miró a Kile. Mar maldita. Encontró una mina de piedras de maná dentro de la torre. Era la primera vez que veía tantas piedras de maná. Olvídate de una casa normal, tantas piedras de maná fueron suficientes para comprar un pequeño castillo. La mano del varón Juan que sostenía el anillo tembló al escuchar a Neón y Ray. Creo que es mejor si no veo lo que hay dentro porque mi frágil corazón no podrá soportarlo. Instantáneamente colocó el anillo de almacenamiento que sostenía sobre la mesa sin atreverse a mirar dentro. Al mismo tiempo, Neón y Ray miraron a los otros anillos. ¿También están llenos de piedras de maná? Neón señaló los anillos con voz seca. Kile les estaba dando una sorpresa tras otra. ¿Ah? Kile parpadeó y miró los otros anillos de almacenamiento presentes en la mesa. No, no están llenos de piedras de maná. Neón y Ray suspiraron aliviados. Con tantas piedras de maná, su vida podría volverse peligrosa. Ray tomó un vaso de agua para calmar los rápidos latidos de su corazón. Con una expresión inocente, Kile señaló uno de los anillos de almacenamiento presentes en la mesa. Este es un anillo de grado supremo, su sentencia fue interrumpida cuando Ray escupió el agua que estaba bebiendo. Neón también dejó caer el anillo que sostenía. Budle de On, que estuvo controlando sus emociones todo este tiempo, casi cae de rodillas. Decir otra vez. El varón Juan cuestionó su mente acelerada. Dije que este anillo es de grado supremo. Grado supremo. Estas palabras resonaron dentro de la cabeza de todos. Si los anillos de almacenamiento de alta calidad sólo estaban disponibles para los fuertes, entonces los anillos de calidad suprema eran algo que ni siquiera los fuertes podían permitirse. Ahora Kile estaba diciendo que había un anillo de grado supremo frente a ellos. Nadie podría tomarlo fácilmente. Kile los miró y continuó. Este anillo de grado supremo está lleno de frutas mágicas que pueden ayudar a todos a avanzar en su rango. También hay algunas hierbas curativas que conozco. Los otros anillos están todos vacíos. Puedes venderlos o llevarte uno cada uno. Terminó su frase pero ahora se hizo un silencio absoluto en la sala de estar. El mayordón Weon ya se había sentado porque estaba seguro de que sus viejos huesos no podrían soportarlo si Kile les arrojaba otra bomba. El varón Weon se masajeó la sensación. Estaba haciendo todo lo posible para mantener la calma y la serenidad. Ray y Weon simplemente se levantaron silenciosamente y cerraron todas las ventanas presentes en la sala de estar. Era demasiado peligroso. Nadie lo creería, pero parecía que su otrara perezoso hermano había barrido la torre de la oportunidad hasta dejarla muy limpia. ¿Cómo diablos encontraron tantas cosas? Después de darles tantas sorpresas a todos, Kile se puso de pie. Voy a mi habitación a ver a Vía. Hace tiempo que no la veo. Los veré a todos por la mañana. Kile dijo suavemente y salió de la sala. Aunque durmió todo el día por alguna razón, volvió a tener sueño. Después de que Kile se fue, el varón Weon miró al otro con expresión seria. Entonces, ¿quién va a proteger estos anillos? Neón y Ray respiraron profundamente pero luego Neón se rió entre dientes. Padre, parece que ya no somos pobres. Budle y León también se echó a reír. Descansemos que es tarde. Necesitamos prepararnos mañana y empacar nuestras cosas importantes porque Kile dijo que su amo nos encontraría una nueva casa. Dijo el varón Weon con una pequeña sonrisa. Todos asintieron y desaparecieron apresuradamente de la habitación, dejando solos al varón Weon y los numerosos anillos de almacenamiento. El varón Weon parpadeó y miró los anillos presentes en la mesa. Sinvergüenzas. ¿Y si unos ladrones me atacaran esta noche? ¿Cómo puedes arrojarme una responsabilidad tan grande sobre mí? Gritó pero nadie escuchó su antigua voz. Al final, recogió los anillos de almacenamiento con cuidado y los escondió dentro de su ropa. Capítulo 137 Regresando a la academia al día siguiente, temprano en la mañana, Kile se despertó y, después de vestir una elegante camisa azul y pantalones negros, miró los tres anillos de almacenamiento presentes en sus dedos. Dos de ellos eran de alto grado mientras que el tercero era de grado supremo. Uno de los anillos de alta calidad estaba lleno de monedas de oro y algunas armas antiguas que tomó de su mano. Del castillo de arena y el otro estaba lleno de piedras de maná. No le di las monedas de oro a Díe porque su forma es diferente a las monedas utilizadas en kingdom escalante. Quería vender las monedas pero decidió no hacerlo por el momento. El anillo de grado supremo presente en su dedo medio tenía algunas frutas mágicas y ropa normal. Con un suspiro, Kile se miró en el espejo frente a su cama y parpadeó. Se revolvió el pelo con el ceño fruncido. Oye, ¿qué pasó con tu cabello otra vez? La voz de Bia resonó dentro de su cabeza mientras ella volaba y se sentaba en su hombro izquierdo mientras miraba el espejo. No me conozco a mí mismo. Kile dijo y se miró a sí mismo. Después de sufrir el dolor loco en la torre, la esquina de su cabello se volvió gristeniza, pero ahora es completamente negro, como cuando era joven. Bueno, mientras no sea algo malo, está bien. Después de echarse otra mirada a sí mismo, salió de la habitación. Deambuló por su casa registrando los recuerdos del pasado. Algunos estaban tristes y otros felices. Mientras caminaba, llegó frente a la habitación de su padre. La puerta de la habitación estaba abierta, por eso Kile se asomaba al interior. Con un armario abierto, el varón Oan estaba recogiendo algunas cosas viejas y colocándolas sobre la cama. Todos están empacando y preparándose para partir. Kile pensó para sus adentros y después de mirar a su padre, simplemente caminó por la casa antes de sentarse en la sala con Bia. Sacó una fruta de su anillo de almacenamiento y comenzó a comer mientras esperaba que todos se reunieran. Simplemente se quedó sentado y no hizo nada. Así, una vez más se quedó dormido mientras estaba sentado. Al cabo de unas horas, una vieja voz lo despertó de su letargo. Los ojos de Kile se abrieron de golpe y miró al anciano de cabello castaño que estaba frente a él. Maestro. Era el anciano Oan. Parecía haber regresado. ¿Por qué siempre estás durmiendo cada vez que te veo? Dijo el anciano Oan con el ceño fruncido, pero luego sacó un anillo de almacenamiento y se lo arrojó a Kile. Con un movimiento rápido, Kile agarró el anillo. Hay piedras de maná presentes dentro del anillo. Vendí algunas de las hierbas, pero llevará algún tiempo venderlas todas. Además, me comuniqué con uno de mis amigos. Tenía una casa digna en la ciudad capital. La casa está cerca del castillo del rey, por lo que es muy segura. Kile escuchó al anciano Oan y se acercó seriamente con la cabeza, pero luego recordó las palabras de Ray. Maestro, en realidad mi familia está un poco preocupada, por eso necesito un dispositivo de comunicación. ¿Ah? Tengo uno extra, puedes llevártelo. El anciano Oan sacó dos bolas de cristal y se las arrojó hacia Kile antes de sentarse en la silla frente a él. Mientras hablaban, el varón Oan y todos los demás llegaron a la sala de estar. Después de comer algo juntos, todos abandonaron la ciudad siguiendo al elderán. Por la noche llegaron frente a una casa de dos pisos. Cuando Kile empujó la puerta de metal y todos entraron a la casa, pudo ver un pequeño jardín de flores. El jardín estaba bien cuidado porque todas las flores florecían bajo la luz de la luna. Al entrar a la casa se podía ver un gran salón vacío. Había un total de cinco habitaciones dentro de la casa. Dos en planta baja y tres en segundo piso. Por último, en el lado oeste se encontraba un comedor adjunto a la cocina. La casa era pequeña comparada con su antigua casa, pero era lo suficientemente buena. Además, tal como dijo el anciano Oan, estaba casi en el centro de la bulliciosa ciudad capital. El castillo del rey estaba relativamente cerca, por lo que podían ver muchos guardias reales deambulando por las calles concurridas. La ubicación es muy segura. Kile dijo con alivio. Estaba muy preocupado por la seguridad de su familia pero ahora podía estar tranquilo. Después de que todos terminaron de mirar la casa, Kile quiso elegir una habitación vacía para dormir, pero el anciano Oan llegó frente a él con los ojos entrecerrados. ¿Eh? Kile miró al anciano Oan con confusión. Quería dormir, ¿por qué el anciano lo detenía? Pero de repente un pensamiento apareció en su mente. Espera, ¿por qué tengo tanto sueño hoy en día? Me sentí relajado después de que Neon y Ray recuperaron la salud, pero algo no me parecía bien. El color de mi cabello también cambió durante la noche. Extraño. Mientras Kile pensaba, el anciano Oan lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo. Exclamación de cierre. Kile lo miró sorprendido pero no se movió en absoluto. Niño, creo que olvidas que eres un estudiante y que necesitas volver a la academia. George dijo que él mismo vendrá a derrotarnos a los dos si no volvemos hasta mañana por la mañana. Dijo el anciano Oan con un suspiro. Hace apenas unos minutos, el subdirector George lo llamó y le dijo que regresara de inmediato. Estoy 100% seguro de que necesito algunas pociones gratis. Maldición. Me está ordenando como un esclavo. ¿Por qué no puede darme un respiro? Solo di adiós a tu familia, ya nos vamos. Dejó a Kile nuevamente en el suelo, quien parecía estar procesando la situación. Kile asintió con la cabeza y se fue apresuradamente para encontrarse con su familia por última vez. El anciano Oan miró como Kile se desvanecía y de repente frunció el ceño. ¿Es mi imaginación o el tiempo de reacción del niño se ha vuelto lento? Murmuró. Justo ahora, cuando reconoció a Kile, este último no pudo reaccionar a tiempo. No, Kile ni siquiera vio su mano hasta que lo agarró por el cuello. Cuando Kile salió de la torre, pudo reaccionar de inmediato ante los atacantes que intentaron sondear su cuerpo, pero ahora era lento. Es como si su mente no estuviera concentrada. El anciano Oan negoció con la cabeza y simplemente dejó el asunto en el fondo de su mente. Creo que es porque se siente relajado después de haber experimentado tantas cosas durante los últimos meses. Al mismo tiempo, Kile se reunió apresuradamente a todos y les dijo que se iba a la academia. El varón Oan le dio un cálido abrazo y le pidió que se mantuviera a salva. Neón miró a Kile y le revolvió el pelo. Solo asegúrate de cuidarte, hermano vago. Quería tener un uno contra uno contigo, pero parece que no te golpearé muy pronto. Suspiro, que lástima. Kile lo miró con los ojos entrecerrados. Con una sonrisa, liberó un poco de su aura de rango, de... ¿Estás seguro de que seré yo el que recibirá una paliza? Siento que debería quedarme un día y vengarme de las palizas que me diste cuando estaba débil. Neón sintió su aura y abrió mucho los ojos. En menos de un año, Kile avanzó de el rango, F, al rango, D. ¿Cómo fue esto posible? Si alguien le hubiera dicho esto hace un año, se habría burlado y simplemente se habría reído como una broma. Mar maldita. Olvidé que obtuvo tantos tesoros de la torre. No hay manera de que sea débil. El propio Neón tenía rango, D, pero ya había completado sus años en la academia. Con expresión sería, sea de mango. Veamos a quién le van a dar una paliza. Kile lo miró con expresión inocente. Hermano, ahora no estoy solo. Con una amplia sonrisa, señaló a Bia que estaba sentada en una mesa cercana. Neón miró a Bia y parpadeó. Ella es de rango, D. En el momento en que estas palabras salieron de la boca de Kile, Neón se apresuró a enderezarse las mangas. Jaja, solo estaba bromeando. ¿Por qué pelearía con mi querido hermanito? Él se rió y abrazó a Kile. Todos los demás presentes dentro de la sala también se echan a reír. Ray tocó el hombro de Kile y lo abrazó también. El mayordón Weón se acercó a Kile y le dio una ligera palmada en la espalda. Después de despedirse, Kile de repente recuerda algo. Casi lo olvidó. Sacó una bola de cristal de su anillo de almacenamiento y se la dio a su padre. Es un dispositivo de comunicación. Puedes contactarme con eso. El varón Weón movió y colocó con cuidado la bola de cristal sobre la mesa. Todos salieron juntos de la casa y llegaron al jardín donde el anciano Weón estaba esperando a Kile. Con una leve sonrisa, Kile hizo un gesto con la mano y se fue con el anciano Weón. Viajaron a través de sistemas de teletransportación y en unas pocas horas llegaron frente a la puerta de la academia. Kile contempló la magnífica y familiar puerta. Ya era pasada la medianoche, por eso, a excepción de algunos guardias, no había nadie más presente alrededor de la puerta. Los guardias reconocieron instantáneamente al anciano Weón y rápidamente abrieron la puerta. Después de caminar dentro de la academia por un rato, el anciano Weón se despidió de Kile y desapareció dejándolo solo. Con una expresión seria, Kile llegó apresuradamente frente al dormitorio de los chicos. Después de entrar al edificio, miró la puerta que estaba al lado de su habitación. «Nueve deben estar durmiendo». Kile miró dentro de su anillo de almacenamiento y sacó una llave para abrir la puerta de su dormitorio. Entró, la habitación estaba igual que cuando salió. Un pequeño armario en un rincón y una cama individual en el medio. Miró la única mesa y silla presentes dentro de su habitación. Via entró volando a la habitación y se sentó en la mesa. Con pasos, Kile se acercó a la cama lentamente. Había algo de polvo en la cama. Después de quitar el polvo de las sábanas, se dejó caer en la cama. «Tengo sueño» otra vez. Mientras miraba el techo de la habitación, sus ojos comenzaron a cerrarse con pesadez. Via, que estaba sentada a la mesa, de repente recordó algo importante y miró a Kile con una expresión curiosa. «¿Kile qué es un sistema?» Sus palabras fueron cortadas porque los ojos de Kile ya estaban cerrados y estaba duermiendo. «Oye punto apóstrofo». Via voló sobre la cama y trató de despertarlo pero él ni siquiera se movió de su lugar. «¿Ya estás durmiendo?» Via miró la figura dormida de Kile y se sentó en una almohada cercana. Ella no estaba preocupada porque podía sentir que él estaba bien. «Bueno, le preguntaré sobre lo del sistema más tarde». Mientras Kile dormía, dentro de su sangre, algunas tenues chispas azules comenzaron lentamente a recuperar su color, pero el proceso fue muy lento. Es como si las chispas recuperaran la energía que perdieron. Capítulo 138 «Él va a fallar». Mientras la luz de la mañana brillaba intensamente sobre las cabezas de todos, se vio a todos los estudiantes presentes dentro de la academia saliendo de sus habitaciones. Algunos estudiantes diligentes vestían los uniformes especiales de color azul de la academia, pero otros simplemente deambulaban con ropa normal porque usar uniforme no era obligatorio. Los uniformes de cada año eran básicamente los mismos. Una camisa de manga larga de color azul con pantalones negros, pero a diferencia de las camisas lisas del primer año, los estudiantes de segundo año tenían dos líneas blancas rectas en el pecho, mientras que los estudiantes de tercer año tenían tres líneas. Como cualquier otro estudiante diligente, Alex se levantó temprano y luego de ponerse su uniforme salió de su habitación pero en lugar de ir al salón de clases llegó frente a la biblioteca. Si uno miraba de cerca podía ver círculos oscuros bajo sus ojos. Entró a la biblioteca y vio al viejo bibliotecario de cabello negro que era diferente al que vio hace unos meses. El viejo bibliotecario sentado en la recepción presente en el primer piso de la biblioteca miró a Alex y simplemente se acercó con una sonrisa irónica. Los círculos oscuros presentes debajo de sus ojos eran incluso más oscuros que los de Alex. Lo asignaron a la biblioteca hace dos meses y tuvo que mantener toda la biblioteca él mismo sin ninguna ayuda, por eso no había dormido bien durante los últimos dos meses. Al principio, estaba feliz de conseguir un buen trabajo dentro de la famosa Real Academia, pero su felicidad se desvaneció cuando llegó a la Academia. La Academia era enorme pero el personal era ridículamente bajo. A veces se pregunta cómo diablos el viejo bibliotecario se hizo cargo solo de una biblioteca tan grande. Alex le devolvió el gesto al anciano. No fue a los pisos superiores de la biblioteca porque no estaba allí para comprar ningún libro de arte o habilidades básicas. Luego de pasar por las diferentes filas de estantes llegó frente a una gran mesa de forma rectangular. Alrededor de la mesa había muchas sillas y, por alguna razón, todas las sillas estaban ocupadas. Entre las personas sentadas alrededor de la mesa, vio muchas caras cansadas y familiares. Alec está aquí. Una voz cansada sonó detrás de una gran pila de libros. La persona salió de su cabeza, tenía cabello castaño y hermosos ojos amarillos. Nueve miró a Alec y después de apartar los diversos libros presentes frente a él hizo una expresión de llanto. Estoy tan cansado que tengo ganas de morir. Sufrimos tanto dentro de la torre que ahora tenemos que sufrir a mitad de periodo. Estaría bien si hicieran una evaluación práctica, pero ¿por qué hacen un examen escrito? Lara, que estaba sentada a unas sillas de distancia de Nine, bajó los grandes vasos presentes en sus hermosos ojos de color negro y miró a Nine con los ojos entrecerrados. Tenía en la mano un libro horrible sobre teorías del Mará. Deja de hablar. Estoy tratando de entender la teoría de la simulación de Mará. Está bien, estoy en silencio. Nueve refunfuñó pero cerró la boca y movió la mano para levantar un libro de la mesa, pero antes de que pudiera, alguien más tomó el libro. Miró al chico de cabello dorado sentado a su lado con expresión de mal humor. Cárcel iba a leer ese. Cárcel miró a Nueve y se encogió de hombros. Yo lo reconocí primero. Puedes encontrar uno similar en la estantería. Nueve entrecerró los ojos pero en lugar de buscar un libro similar simplemente tomó otro libro de la mesa. Alex Suspiri se sentó en una silla vaca frente a Mia. Miró a todos y también tomó un libro. ¿Quién hubiera pensado que en el momento en que regresaron de la torre, la profesora Aliza les arrojaría una gran bomba? Faltaron a todas las clases porque al principio se estaban preparando para la torre y luego permanecieron dentro de la torre durante seis meses, por eso en comparación con otros estudiantes que estaban presentes en la academia, sus conocimientos teóricos eran casi inexistentes. Según las reglas de la academia, a los estudiantes se les permitía faltar a clases, pero si no aprobaban los exámenes estaban condenados. Después de la evaluación de clasificación, todos se estaban preparando para la torre, por eso nadie pudo ponerse al día con sus estudios, pero ahora sólo faltaba una semana para los exámenes parciales. Tienen que aprender todo en una semana. La profesora Aliza y el subdirector George dijeron que estaba bien si los estudiantes que regresaron de la torre no aprobaron el examen escrito porque sus circunstancias eran raras, pero nadie presente dentro de la biblioteca quería una mala calificación. Alex sospechó. Se masajeó la sensación y miró a 9. Por cierto, 9, ¿supiste algo sobre Kile? Se fue con el anciano a ni nunca regresó. ¿Eh? 9 miró hacia atrás con una sonrisa. No sé dónde está, pero estoy 100% seguro de que va a suspender estrepitosamente los exámenes parciales, jeje. Cárcel miró a 9 y chasqueó la lengua. ¿Pensaste que eras su amigo? Susurró pero todos pudieron escuchar sus palabras. 9 sospechó con una mirada triste. Lo soy, pero qué puedo hacer cuando su destino ya está sellado? Está destinado a fracasar. Cárcel le arrojó el libro que estaba leyendo a 9 con un movimiento de cabeza. No estoy seguro de si Kile fracasará, pero puedo garantizar que tú fracasarás porque ni siquiera has memorizado las teorías básicas. El rostro de 9 se oscureció mientras agarraba el libro que le arrojó cárcel. Mar maldita. Tengo la persistente sensación de que, aunque Kile esté ausente de la academia, de alguna manera aprobará y yo fracasaré. Sacudió la cabeza y agitó la mano para disipar todos los malos pensamientos. De ninguna manera es imposible. Mientras tanto, dentro de la habitación de Kile, él dormía profundamente sin ningún cuidado cuando Bia lo agarró del cabello con los pies y tiró de él. El cuerpo de Kile se movió un poco pero rápidamente metió la cabeza dentro de la manta. Oye, despierta. Dormilón. Tengo un poco de hambre. Ella refunfuñó y trató de quitar la manta de la cabeza de Kile, pero luego una voz baja respondió. Solo 5 minutos más. Bia miró fijamente la manta y con un suspiro simplemente lo dejó en paz. ¿Por qué duermes tanto? ¿Estás bien? Kile se quitó la manta de la cabeza y miró a Bia. Estoy bien. Me sentí bastante somnoliento durante los últimos días, pero ahora siento que mi mente se ha vuelto más clara que antes. Ya no tengo sueño, es solo que me estaba dando pereza. Se rió entre dientes y se quitó la manta antes de sacar una fruta de su hilo de almacenamiento. Colocó la fruta frente a Bia y entró apresuradamente al baño para darse una ducha rápida. Mientras estaba en la ducha, Kile miró su reflejo en el agua. Es una sensación extraña. Sentí que perdió una parte de algo importante pero se está recuperando, no más bien sentí que desapareció por completo y algo más lo reemplazó. Capítulo 139 ¿Alguien está maldiciendo a nueve? Después de la ducha, Kile salió con una camisa marrón y pantalones blancos. Bia ya había terminado de comer, así que salieron juntas de la habitación. Kile miró la habitación nueve y después de pensar por un segundo llamó a la puerta pero nadie respondió. N, barra 05 C5 5% 5 y 1 N. Tal vez esté en clase. Con eso, abandonó el edificio. El ardiente sol de la tarde brillaba intensamente sobre su cabeza mientras deambulaba por la academia, pero no encontró ningún rostro familiar. Mientras caminaba, algunos estudiantes lo vieron pero cuando vieron a Bia todos comenzaron a susurrar. Incluso lo siguieron para mirar bien a Bia. Pronto, Kile llegó frente a un salón familiar. Los estudiantes que lo seguían estaban parados a unos metros de él. Su mirada estaba fija en Bia mientras susurraban entre ellos. Kile los miró con el ceño fruncido. Entre los catorce estudiantes de la academia que ingresaron a la torre, nueve regresaron con vida. Incluso si nueve y los demás no dijeran nada, la noticia sobre cómo fue atacado frente a la torre debido a Bia no era algo que hubiera permanecido oculto a los demás. Especialmente los niños ricos y nobles. Habrían recibido la noticia directamente de sus familiares. Los rumores viajan rápido, solo han pasado unos días, pero parece que todo el mundo sabe sobre Bia. Kile pensó para sus adentros. No le gustaba que lo observaran y ahora, cada vez que alguien lo veía, se detenía y lo miraba fijamente. Con un suspiro, entró al gran salón para ver el horario de clases del primer año. El salón estaba casi vacío, solo tres estudiantes con uniformes azules estaban parados frente al gran tablero presente al final del pasillo y un mostrador de recepción vacío en una esquina. Kile se acercó al tablero. Se dividió en tres secciones para los estudiantes de cada año. Miró la sección de primer año pero luego una expresión confusa apareció en su rostro. El cronograma estaba ahí, pero había un aviso enorme sobre un descanso de una semana debajo del cronograma. ¿Romper? Los tres estudiantes que estaban al lado del tablero sintieron la presencia de Kile. Lo miraron pero cuando vieron a Bia sus ojos se abrieron como platos por un segundo. Dos de los estudiantes eran de segundo año. Acaban de regresar después de completar una misión. Mientras que el tercero era un estudiante de primer año. Miró a Kile y luego había con una ceja levantada. ¿Kile? Kile volvió a mirar al chico de cabello negro que gritó su nombre. Aunque no lo conocía personalmente su memoria no era tan mala como para olvidar a uno de sus compañeros. Jaque. Sí, soy yo. Jaque dijo con una sonrisa. No estaba seguro de si Kile lo recordaba, pero parecía que sí. Ha pasado mucho tiempo, ¿cómo has estado? He oído que te metiste en problemas en el momento en que saliste de la torre. Se alejó del tablero y señaló con el dedo a Bia con una sonrisa traviesa. Kile volvió a mirarlo. Jaque era su compañero de clase pero, a excepción de Nine, al equicárcel, no interactuaba con los demás. HMM, estoy bien. Jaque parpadeó ante la respuesta de Kile. No había ninguna expresión presente en el rostro de Kile, por lo que pensó que este último no quería hablar con él. De todos modos, ¿por qué estás aquí? ¿No vas a estudiar para el examen? Dijo y se dio la vuelta para irse. Kile vio su figura alejándose y rápidamente lo siguió. ¿Qué examen? Jaque se detuvo en seco y miró a Kile, que estaba parado a su lado con una ceja levantada. ¿No lo sabes? La profesora Aliza va a realizar un examen teórico la próxima semana. Todos los estudiantes de primer año tienen que realizar el examen porque es obligatorio si quieren aprobar los exámenes parciales. Interrogación de cierre, la confusión de Kile desapareció y una expresión de asombro apareció en su rostro. Nadie le contó todo esto. Jaque vio la expresión de Kile y suspiró. No creo que usted ni los demás que entraron a la torre deban preocuparse por el examen teórico porque la profesora Aliza dijo que está bien si suspenden. Es porque ustedes no tomaron ninguna clase. Oh, entonces es un alivio. Kile se secó el sudor inexistente que tenía en la frente. A jaque casi le da un infarto. Ahora podía estar tranquilo. Aunque reprobar un examen teórico por primera vez no los expulsará de la academia, si reprobaron dos veces consecutivas serían expulsados de la academia. Después de ingresar a la academia, Kile no tomó ninguna clase porque estaba ocupado investigando sobre su linaje. Luego tomó algunas clases, pero después de unas semanas, se enteró de su familia y nuevamente dejó de tomar clases. Por último, entró en la torre por seis meses. Jaque se rió entre dientes cuando vio la expresión de Kile. Entonces, vas a fracasar. Dijo en tono de broma. Kile parpadeó y se encogió de hombros. No es que fuera lo suficientemente genio como para aprender todo en una semana, así que era mejor aceptar su destino. Ja ja, parecías bastante relajado, a diferencia de los que han estado acampando dentro de la biblioteca durante los últimos días. Kile arqueó la ceja. Él ni siquiera lo sabía y todos los demás estaban trabajando duro. Maldita sea. El maestro debería haberme informado sobre todo esto. Gruñó para sus adentros y miró a Jaque. ¿Cuántas personas hay en la biblioteca? HMM, fui a la biblioteca por la mañana. Vi a Alec cárcel. Oh, la persona que siempre está contigo también estaba allí. ¿Quieres decir nueve? Dijo Kile y Jaque rápidamente asintió con la cabeza, pero de repente sus labios se curvaron hacia arriba en una gran sonrisa. Nueve estaba diciendo algo como. ¿El destino de Kile ya está sellado? Está destinado a fracasar estrepitosamente. También dijo que había incluso un 50% de posibilidades de que obtuvieras una nota de cero en el próximo examen. La expresión de Kile cambió cuando escuchó las palabras de Jaque. Una oscura sonrisa apareció en su rostro. Vía, que estaba sentada encima de su cabeza, se echó a reír. Maldita sea. Nueve, Bribón, reza para que no te vea o te daré una paliza. Jaque vio la expresión oscura de Kile y con una sonrisa maliciosa desapareció del pasillo. Lo siento nueve, pero fue divertido. Ja ja, quiero ver qué va a hacer Kile contigo. Por otro lado, Kile respiró hondo. Su expresión era muy seria. Vía vamos a estudiar. No reprobaré el examen. Dijo seriamente y salió apresuradamente del pasillo. Mientras tanto, dentro de la biblioteca. Nueve ojos izquierdos de repente se movieron incontrolablemente. ¿Por qué siento que alguien me maldice a mis espaldas? ¿Es mi imaginación? Sacudió la cabeza y arrojó el pensamiento detrás de su cabeza. Capítulo 140 Aquí para disfrutar del espectáculo. Dentro de la biblioteca, nueve estiró las piernas debajo de la mesa rectangular y tomó un libro cercano con un suspiro. Por el rabillo del ojo, podía ver el sol ardiente afuera. ¿Ya es mediodía? El libro que acababa de recoger fue arrojado contra la mesa nuevamente mientras apoyaba su cabeza sobre la mesa. Cárcel, que estaba sentado a su lado, frunció el ceño al ver su comportamiento. Oye, no tomes un libro y lo tires sin siquiera mirarlo. Los arreglé después de leer algunos. Estás mezclando cada libro. Nueve miró a cárcel y agitó la mano. Lo siento, simplemente estaba cansado. A la distancia, Alec pasó una página del libro que estaba leyendo y murmuró en voz baja mientras miraba de reojo a nueve. A este paso, realmente vas a fracasar. Había estado observando a nueve, pero este último solo estaba dando vueltas y vueltas a un libro en lugar de leer algo. Alec murmuró en voz baja, pero debido a que todos los estudiantes presentes dentro de la biblioteca estaban leyendo en silencio, su voz resonó claramente dentro de los oídos de todos. Algunos se rieron entre dientes mientras otros miraban a nueve con lástima. Al mismo tiempo, nueve instantáneamente levantó la cabeza de la mesa y miró a Alec. ¿Qué dijiste? Alec se encogió de hombros inocentemente y simplemente pasó otra página del libro que estaba leyendo. Al mismo tiempo, un estudiante de cabello negro entró a la biblioteca. Había una sonrisa en el rostro del estudiante. Instantáneamente caminó hacia donde estaban sentados nueve y los demás. Después de llegar frente a la mesa, el estudiante se sentó a unas sillas de distancia de nueve. Con expresión cansada, nueve miró al recién llegado. Jaque, ¿estás aquí otra vez? ¿No dijiste que ya memorizabas las cosas importantes? Jaque miró a nueve con una sonrisa. Estoy aquí para disfrutar del show. Nueve tuvo un mal presentimiento cuando vio la sonrisa malvada de Jaque, pero luego comenzó a murmurar en voz alta. ¿Qué programa? ¿Estás aquí para ver mi sufrimiento? ¿Quieres burlarte del hecho de que no puedo aprender nada? Con una sonrisa, nueve se señaló a sí mismo con orgullo. Déjame decirte algo, incluso si fracaso, no seré la persona que obtenga el último lugar. Ja ja ja. Su risa desagradable resonó dentro de la biblioteca cuando cárcel le golpeó la cabeza con un libro. ¿Puedes quedarte callado aunque sea por un segundo? Uf, nueve se masajeó la cabeza y miró a cárcel con resentimiento. Quería venganza. Cárcel levantó una ceja cuando vio la expresión de nueve. Con una sonrisa, tocó su anillo de almacenamiento. Una risa seca escapó de los labios de nueve cuando lo vio tocando su anillo de almacenamiento. Inmediatamente arrojó por la ventana la idea de venganza. ¿A quién le estoy bromeando? ¿Venganza? ¿Yo de cárcel? De ninguna manera. No estoy de humor para tener ojos morados. Era una persona realista. Sabía muy bien que sus posibilidades de ganar contra cárcel eran incluso menores que menos cero. Mientras todo esto sucedía, Kille llegó frente a la biblioteca. Entró y vio al viejo bibliotecario desconocido sentado junto a la recepción con ojeras. Parece que el maestro no está presente aquí. Pensó para sus adentros y asintió con la cabeza al anciano antes de caminar hacia el lugar donde podía escuchar sonidos de charla. Alrededor de las muchas filas de estanterías, vio a muchos estudiantes leyendo libros. Algunos de los estudiantes incluso estaban sentados en el suelo. Nadie pudo sentirlo cuando caminaba silenciosamente debido al artefacto, pero algunos estudiantes de pie lo vieron y cuando vieron a vía sentada sobre su cabeza comenzaron a susurrar. Kille ignoró los susurros y se acercó apresuradamente a la gran mesa rectangular. Instantáneamente vio algunas caras familiares. Alec, cárcel y todos los demás. Especialmente nueve, el culpable de su mal humor. Hake también estaba sentado alrededor de la mesa. Tomé un desvío para evitar a las personas que me seguían, pero parecía que Hake llegó antes que yo. Kille ignoró a Hake y se acercó a nueve que estaba ocupada hablando con cárcel. Alec y algunos otros estudiantes lo vieron caminar y una expresión de sorpresa apareció en sus rostros. Kille estaba detrás de nueve. Estaba enojado y quería golpear a este último, pero decidió perdonarlo por el bien de la amistad. ¿No le vas a dar un puñetazo? La voz infantil de vía intervino mientras miraba a nueve con una expresión divertida. Hake miró la figura de Kille y se aclaró la garganta. Cogió un libro de la mesa. Su mirada llena de curiosidad no estaba en el libro que tomó, sino en nueve. Si no tú, me pregunto quién se quedará con el último lugar en el examen teórico. Nueve miró a Hake y sus labios se curvaron hacia arriba en una sonrisa. Por supuesto que es Kille. De hecho, dijo en voz alta, pero nadie sonrió, sino que todos los que estaban sentados a su alrededor miraban hacia atrás. Sacudieron la cabeza con lástima. Alec miró detrás de nueve y suspiró con expresión triste. Amigo, probablemente nos volveremos a encontrar en tu próxima vida. ¿Qué? Con expresión confusa, nueve se giró para mirar quién estaba detrás de él pero un fuerte golpe lo arrojó de su silla. Como una cometa, su cuerpo fue arrojado a un metro de la silla. Chocó con un estudiante que estaba parado y miró enojado a la persona que lo abofeteó. ¿Quién se atreve? Dos palabras. Solo dos palabras salieron de su boca antes de ver a Kille parado detrás del lugar donde estaba sentado hace un momento. Nueve tragó las siguientes palabras y apareció sudor en su frente. En un segundo, cerró los ojos y, como un muerto, su cuerpo se desplomó en el suelo de la biblioteca. No se atrevió a moverse ni abrió los ojos y supo que si lo hacía estaba condenado. Kille miró a nueve que yacía sin vida en el suelo y se burló. Quería lanzarle otra patada pero la voz del viejo bibliotecario resonó dentro de la cabeza de todos. ¿Quién está peleando dentro de la biblioteca? ¿No conoces las reglas? Está prohibido pelear fuera de la arena. Kille escuchó la voz que se acercaba e instantáneamente se sentó en la silla nueve. Con un movimiento rápido, tomó un libro y comenzó a leer con expresión absorta. El viejo bibliotecario que vestía una túnica azul llegó frente a los estudiantes y miró a su alrededor con los ojos entrecerrados. No sintió ninguna fluctuación de mará, pero escuchó el fuerte golpe y el grito doloroso de alguien. Después de un segundo, su mirada se posó en la persona que yacía sin vida en el suelo. ¿Qué pasó aquí? Todos parpadearon y miraron a Kille, que estaba ojeando seriamente las páginas del libro que acababa de coger. El bibliotecario siguió la mirada del niño y miró a Kille. Al mismo tiempo, en el momento en que nueve escuchó la voz del bibliotecario, instantáneamente se puso de pie con una nueva fuerza. Quería contarle al mundo la injusticia que enfrentaba hoy. Kille miró al bibliotecario y señaló a nueve. Señor, esa persona resbaló y cayó al suelo mientras buscaba un libro en la estantería. El bibliotecario arqueó la ceja con confusión. Miró a nueve que estaba parpadeando. Kille miró a nueve con una sonrisa que no era una sonrisa en absoluto. M5, ¿verdad? Cuestionó su voz con una calma mortal. Un escalofrío apareció en la columna de nueve. Rápidamente asintió con la cabeza. Sí, tiene razón. Me resbalé accidentalmente. La bibliotecario frunció el ceño pero dejó a los niños en paz. Nueve arrastró su cuerpo y luego de dar una vuelta en U se paró detrás de Alec, su poderoso escudo, y miró a Kille con una sonrisa. Amigo. Mucho tiempo sin verlo. ¿Cómo has estado? Kille arqueó la ceja con un no. Estoy bien. Es solo que quiero estirar mis músculos. ¿Qué tal si tú y yo vamos a una arena cercana para probar nuestras nuevas habilidades? Nueve cuerpos temblaron. Rápidamente sacudió la cabeza y dio un paso atrás. No, lo siento hermano, no puedo. Acabo de recordar que tengo una reunión importante con alguien que no conozco, quiero decir, con alguien que conozco. Balbuceó todo lo que apareció en su mente y al instante huyó de la biblioteca. Ni siquiera miró hacia atrás. Kille miró la figura de nueve que se desvanecía y chasqueó la lengua. Los demás sentados a su alrededor reprimieron la risa. Alec miró a Kille y le arrojó un libro con una sonrisa. Ahora que estás aquí, empieza a estudiar o nueve palabras pueden convertirse en realidad. Kille captó el libro. Trataba sobre teorías básicas del maná. Una expresión amarga apareció en su rostro al escuchar las palabras de Alec. Con un suspiro, abrió el libro. Miró la primera página y leyó el contenido. Fue muy fácil por eso lo memorizó después de leerlo solo una vez. Después de medio minuto, pasó la página y llegó a la siguiente, también fue muy fácil.